El rojo es que está grabando En rojo Va bien, va bien Si inicio esta transmisión Y tengo competencia aquí Así, rebroncas Súper rebroncas Si pasa Multistream, ¿de esa? Yo lo que voy a hacer es Yo voy a revistar mi canal en el Por ahora me voy a aguantar Después hacemos spam Yo lo voy a hacer host Hosteito Yo en el mundial me pediré unos días Y estaré ahí las 12 horas los dos días Yo en la rage me dormí Perdió el mío y me fui Perdió el mío y dije No, no quiero ver más Ya te veo ahí, en directo ¿Cómo están los audios de todo el mundo? Yoritomo te está alojando Con un viewer Y ahorita me manda un nuevo Ya tenemos un viewer Que es shorty Buenísimo Ya de acá, ninja Tiene miedo Tiene miedo que te roba Me encanta el gif del host Se ve poco Pero bueno Tengo que cambiar un poco Las notificaciones de Twitch Por cierto, este momento es para hablar Para que llegue gente, ¿no? Tengo que cambiar Pero no se me ocurre que gif No se me ocurre Contar tu vida Y trae tu gato Si quieres que suba La gente Tiene que traer el gato No viene el gato No viene el gato No pasa la dos cifras Hace esto A ver que entra la gente Tiene que traer Buena El cheer Un céntimo de euro La cara Pobre Pobre tercermundista Pobre tercermundista Comprate un micro Comprate un micro Un céntimo Andá a comprar un parte Colonia rebelde Colonia rebelde Bueno, ahora sos el que más chido hace Con la enorme diferencia de uno Con respecto al segundo que tiene cero Estás primero Gracias Gracias, señor anónimo Gracias, señor anónimo Seguramente nunca más te volveré a ver Pero No sé quién eres Pero Bueno, ya va subiendo Seis Ya somos A ver Cuatro que somos nosotros Más dos Ya son dos Ya son dos Está Isaac por aquí De hace un rato Esperá que ponga El El sorpli Que pone siempre Ya lo ha puesto Ya lo ha puesto Antes Lo ha puesto No lo vi Ah, bueno Hola, Isaac Él pone eso Y se queda callado Chico de pocas palabras Bueno, sos policial Ya cumplió Ya cumplió Es como una donación de 10 euros Surpli Bueno, no, no Que no lo leí Si no lo leo No, no Esto no empezó El sorpli Como ya llegué Podés empezar O algo así Es el equivalente Dónde está el gato Le pone Ahí ya Que me están criticando No es una crítica Nos estamos riendo de vos Nos reímos contigo Bueno Mientras que entra gente En el parellado Ponerte el garmeus ahí Y empieza a hacer las vidas Y volver a crearlas Infinitamente En un buco Eso creo que lo hice No sé con quién Creo que era con el bat Que dije Voy a hacerlo viral Lo hice viral Y dije ¿Qué voy a jugar? Bat Ah, me lo creé de nuevo Como en broma Como diciendo Vea ahí el número uno Ese gato El gato Si aparece Lo subo Se va a escuchar Ni que fuera silencioso Pero déjenlo dormir Una vez que duerme Que de noche después No duerme O diez Esto ya Diez personas Por favor Qué cantidad Qué abrumado Saigens Págame Págame Dame cartas Para la verdad Dame viral Dame viral Llámame la lisa Dame emblema de lisa Dame el emblema Espero Espero que en la GP Salga emblema de lisa En la GP seguramente Salga alguno de estos A lo mejor La Evo Quizás Ojalá ¿Sabes cómo? Mato Mato Y yo lo vamos a ver Es a las pines No te preocupes No sé Capaz que le sacan De alguna gol De Lili De Grea De Grea Poca broma De Grea De Grea Sacan este de mierda O con Trill también Pero el del Trill Sería más famoso O Lirial también Hay muchas Qué cosa Lirial no consiguió Emblema de De su versión anterior ¿No? No le sacaron Es Lib Gracias a ella Muchas gracias Capañón Podemos verlo ahora Ahora que nos tiró Capañón Es Lib No Pero Ojalá los pongan Para el club En un momento Aquí podemos ver Los de Japón Y va a estudiar A ver Ya están No los pusieron Aquí está en la página Donde saco yo Las cartas De máxima resolución Es buenísima Sacarlo de acá De acá saqué Para los paneles De abajo Va Saqué la imagen Y se la mandé a Trauco Y al regate Oh Cosa diario Bueno Acá Acá empezaste vos Roxy ¿No? Acá Aquí podemos ver La funda de Deus Ex Que nadie Pudo conseguir Porque estaba mal hecho El sistema de repartición Perdimos en la primera partida Y no nos lo dieron Yo empecé Acá Mirá Acá Donde está Lisa Para eso Que no se ve Acá Acá Pero si empezó No tienes que se muestre El ratón ¿Verdad? No Pero yo siempre me olvido Digo Bueno voy a jugar esto Después que me quedan como ¿Qué ibas a hacer? Mientras no lo señales Con el dedo en la pantalla Ni que lo hiciera seguido Es muy normal El señalar Es como hablar por teléfono Hablar por teléfono Y decir Voy para allá Y señalar Y no entiendes nada Una lástima Que no puedo tener Algunos slips Que son bastante buenos Que no se consiguen En torneos Sí Bueno yo tengo El slip Yo tengo el slip De la De la luna De la luna de sangre Ese slip Es muy bonito La verdad No lo uso Porque está Pero es muy bonito Y el de Robomi La funda de Elena Sprayer Que es el mazo Que más me he divertido En todo Todo lo que llevo jugando Y Me encanta que la conseguí De forma natural El meme de En ese momento Cuando salió En el meme de Lleva el slip de lana Juega a Seraph Era como para mentir Tenías Las fundas de lana Y jugabas a Seraph Para mentirla al otro Es muy gracioso Yo hay muchas veces En las que pongo una funda Para confundir en la mente Al otro Sin coñas Yo siempre Creo que es muy bueno Incluso tú si ves Que alguien no lleva fundas Hay una probabilidad Muy elevada De que el tío Haya hecho copia Y pegado Un mazo Y no lo sepa jugar del todo También Si ves cartas básicas Básicas no animadas Me pasa mucho Con esto Con quimera Puedes jugar en torno a ello Es muy bueno Porque Es jugar un poquito Con la mente del otro Dices No es que es dedicación No no Es que el tío Ni siquiera Se ha dedicado A mirar el mazo Ha hecho copia y pega Del que está en tier 1 Y lo ha pegado O sea que te vas a enfrentar A un mazo muy gordo Pero él no va a poder Desarrollar Toda la estrategia Que puede jugar con él Por eso mismo El de negromate Está tan alto Porque no hay que pensar mucho Para poder jugar No a un nivel alto A un nivel alto Hay que pensar en todo A un nivel alto Sí A un nivel alto Al nivel más alto Hasta con Agro World Hay que pensar Con Agro World Que sea más fácil Llegar a buen puerto Es otra cosa A ver De nivel muy alto Hay que pensar Hasta Todo En consumir El último segundo del turno Hay que consumirlo Como Como Shippy Que se piensa el turno 1 Sin tener coste 1 Sí Claro Ya está pensando Ya Tiene el meme El meme De que en turno 1 Ya está contando Letal en turno 9 Es un genio Vamos a empezar Ya A ver que dicen acá Yo empecé cuando estaba De recompensa Val Yo creo que ni la saqué Ni la saqué En Lombring Sí Yo ni la saqué Creo que Val Tampoco me importa Yo voy a usar siempre Lo mismo Ya lo dije Bueno ok ¿Le damos o qué? Empezamos ya Empezamos con los nerfs Los nerfeitos Que sorprendieron Por lo que fueron La verdad Se esperaba Por lo menos Pegaron a lo que Tiene que pegar No de la forma Que tuvieron que pegarle En mi opinión Pero bueno Anillo El querido anillo Que cuando salió Decían que estaba roto Para mí no lo estaba Lo sigue sin estar Pero lo nerfearon Está bien para pegarle a Shadow Pero Tampoco me parece Que le vaya a doler mucho Bueno lo que le cambiaron Es el coste Como se ve acá en el circulito Y que ahora El efecto no requiere Negromancia Básicamente Es el cambio del coste Y le quitaron la negromancia Básicamente le rompen un poco la curva Pero Cada carta es Básicamente igual ¿Qué opinan ustedes? Vamos a plantear un orden ¿Cómo quieren ir el orden? ¿Quién habla primero? ¿Cómo toman? Bueno Habla Dados de rol ¿Quién de nada? Tienen un D20 Un D20 Si tenemos partida privada A ver que sale primero Entonces hablo yo de último Ya Estoy seguro Perfecto No El orden El orden que los tengo en Discord A ver A ver Nipper Shiro Y ¿Tá? Ese A ver Vale En vista que la carta No es Mucho de lo que podamos hablar Porque es una carta Bastante sencilla Y el nerfeo en sí No es algo que afecte demasiado Al metajuego ¿Qué haces con la cámara? El tema De esta carta es que Vale Le quitan la negromancia Pero es que Siempre ibas a poder utilizarla Ya que te genera dos esqueletos Así que Ese reducción de coste A la habilidad No nos importa En cambio El cambio en la curva Es algo que Ya pasó antes Con el de las calacumbas Que lo nerfearon Lo pasaron un turno más allá Y entonces Hacía ahora curva Con el anillo calavera Ahora Este anillo Lo cambias Para que sea el mismo turno Que el de las calacumbas Y entonces El calacumba dice Pues yo no me sirve tan bien esto Y yo creo que El único mazo En el cual Esto se va a ver No es el mazo Al que tenían que hacer La etarge Que es el mazo de Arcus Va a ser el mazo De Atomi En ilimitado El único que Se basaba Principalmente En jugar Al cadáver El primer merodeador Al anillo calavera Y después O jugará Atomi O si no jugaría En el turno 4 El de las calacumbas Y tener ahí Infinitos esqueletos Y entonces jugar En torno a ellos Es el único mazo Que se va a ver afectado De verdad Todos los demás mazos Pues cambiamos el anillo calavera Por la gran asesina esta Que en verdad Es un poco más útil Dependiendo de si te juegan Por ejemplo Ahora Rúnico El gol en este gigante Pues te tiro al asesino Por si tienen romancia Y te lo mato Y pasan para adelante Todos mis fantasmas Que al fin y al cabo Arcus el problema que tiene Es que son Cosas con asalto Que salen desde la mano Yo creo que Es una mala decisión Para banear a Arcus Y se acaban de cargar Un poquito más A Atomi Que yo lo juego En ilimitado Porque soy muy friki No sé si será Ahora mismo muy meta Pero yo creo que Es el target De este nero Y no lo veo apropiado Siguiente Bueno Por mi Desde que viste Estos nerofeos Y dije Estos nerofeos En el parilimitado Vela y la hipogrif Eso lo vamos a hacer después Bueno Esto va a nerofear a Mietran Shadow Que usa los Atomis Que hace el turno 3 de esto Después Catacom Porque esto De por si es una buena carta Que reempezó totalmente A la Bonquimera A la quimera de huesos Y ahora a lo mejor no abusan Pero No creo Porque los Mets Shadow actuales Usan al Al Vanguardia Este Dos juegos que hace Vanish A una carta Que tiene una de vida Y a lo mejor No creo que se use La Bonquimera Y a Arco no le afectan mucho Eso sí Te afecta los turnos De Cerverus El turno 5 de Cerverus Con 3 bichos Y Te jode un poco La curva al principio Porque ahora Estás obligado a jugar O Varda en turno 3 Que bueno Arda no está mal Pero tampoco es Algo que digas Esto me puede traer Dos bichos Me puede traer 2-2-1 O Algún bicho Que quedó Con poca vida Del rival Y tampoco es algo Bueno que digamos Y tener a 2-3 Que también Está bien Pero a lo mayor del tiempo La querés jugar Para remover Algún war grande Algún bicho grande Que te haya jugado Un dragón Con Heaven Con los Leones Y los Leones Con los Sí sobre todo Porque matas 4 cuadras Mato 4 cuadras Los dragones O Los Marwins Así que Eso va a dolerle Un poco al Early Porque ese turno 3 Es importante Es el turno 3 De 2 escrito 1-1 Que decís Bueno no es una gran cosa Pero al final termina siendo Algo importante Más si sos primero Si sos segundo Bueno Como que va O Belenus Es que Esta es una carta fuerte Pero Ahora Lo más probable Es que ni siquiera Se va a usar No creo que se use La carta A lo mucho Un mazo esto Con Que usan al No sé el nombre La legendaria esta Que es Hace 6 años Al final del turno Es el Kirlan Es el Kirlan Go A lo mejor Se usan eso Porque como no Te genera bichos Y se rompe Te genera más shadows Si prácticamente son 4 shadows En un solo A lo mejor Se usa ahí Yori Es que 1-4 es muy débil Envocar 2-1-1 Bueno Y ahí Mi opinión Yori Ese mazo Lady Grey Cerberus Arcus Incluso Ginelis Aunque sea neutral En el cual esas cartas Hubiera sido Más determinante Creo que Se va a dejar de usar Se van a experimentar Los Kostest 3 Algunos Quizás La 2-3 que habéis dicho Que destruye un bicho Pues hay por ahí Algún Kostest 3 interesante Un 2-1 Que cuando muere Sala otro 2-1 Se pueden probar cosas Pero En el único mazo Que creo que se va a seguir usando Un mazo que no Un mazo que no usa nadie Pero el mazo De Hintelangul Es un buff Porque es más sombra También hay un cambio De coste ¿No? Cambio de coste Bueno Hintland Es que Si juegas Hintland Te importa un poco Muy poco el coste ¿No? No creo que nadie Te contenta Porque Hintelangul Se juega Uf Es que va a ser un dolor Y lo vas a atar Reanimando Y todo Es como Se dice a la cara De fin Por fin Para ustedes Rip Algo Se sigue Es lo mismo Yo considero Que hay otras cartas Que estaban esperando Entrar Y por esto Es la excusa perfecta Para cambiarlas Por esto Porque esto ya No cumple la función Que cumplía Y hay otras cartas De turno 3 Que la cumplen Bastante mejor Si yo creo que es rica Si yo no creo que se va a usar Porque coste 4 No es la gran cosa Hay mejores cartas Estoy en lo mismo Comprometo el turno Que es posiblemente De evolución Para algo así Me parece de un error Pobre anillo Te recordaremos Como La gran carta Que fuiste Si tengo 3 animadas Si el otro Las animadas Te las quedas igual Por colección Obvio A mi me espató uno solo La otra La Amazona La Bunga Bunga Master de Unlimited Vas a costar 6 Básicamente Para que se usan Agro Dragon Pegan un nerf Agro Dragon Para mi mejor Mientras menos agro Más bonito es el juego Así que Alegre No toco Unlimited Así que me da igual Como bien Pero Nada más que decir Como alguien Que si que juega Bastante Unlimited Es decir Que el que Hayan subido Un coste A esta carta Lo único que va a hacer Es que desaparezca Por fin De todo Y que hay otras cartas De turno 6 Que son 50 veces Mejor que esta Porque tenemos En el limitado Contracónico Tenemos A Forte Y tenemos A la dorada Una tía Que cumple la función Mil veces mejor Porque esta requería De que tus combatientes Primero estuvieran en la mesa Y después pegaran Y después Entonces ella podía pegar Con un ataque añadido Pero si tenías delante Un guardián Que querías cargarte Aina cumple mejor la función Ya que ella Nada más a entrar en la mesa Ya quiere el bonus Puede matar al guardián Y los bichitos pequeños Seguir pegando De su forma habitual Y después tienes a Forte Que Forte es Forte O sea un 5-1 Que se puede proteger A sí misma Por coste 6 Y tiene asalto también Pues es bastante mejor Esta era la versión Para pobres De un mazo En el que quisiera Tener tres fortes O que quisiera Tener Aina Incluso tener Una opción extra De una Aina Un poquito más light O con otra mecánica Un poco diferente Sin embargo Yo creo que Siempre mucho inferior A Aina Y ahora Que cuesta El mismo coste Que ella Pues yo creo Que desaparece Por completo De todas las listas Y ente Ciro Se ha mutado Ahí va Que estaba pasando Y mirá Empezando con La amazona de Pobrejo Es una carta Que en agro No se usaba O se usaba una copia Porque es una carta Que si vos la ves Es una Que como dijo Nipper Necesitas tener Mesa Y atacar con esa Mesa Y es como una carta Que es muy mod También es como Tenés a Forte Tenés a Aina Que tenés También a la misma Gameus Que también hace daño Y también limpia mesa Esta carta Evidentemente va a desaparecer No la va a usar Nadie Nadie va a usar esta carta Nadie lo hizo en su momento Tampoco En su momento pasó Como si nada Se usaban dos copias Ahí También había algunos Storm Dragon Agro Dragones Perdón Storm Dragon Se usaba un poco Se usaba Pero todo cuando se fue Forte Sí Cuando se fue Y ahora Que ya con este nerd No creo que se use A lo mejor Tuvieron que haber Nerfeado otra carta Y no esta No sé Nerfear Forte Que es una carta Que hacía mucho daño O nerfear a la misma Aina Se la corte 7 O algo así Pero Que le quiten Que le quiten un punto de vida Forte Y queda bien Sin cosas Las juegas se mueren Las juegas se mueren Básicamente No, no Hemos nerfeado El dragón agro Y la gente Que se calle Yo creo que Es un nerfeo Que vale Pero Que no creo que Cambiera del mazo No, el mazo no Esta carta No se usaba Usted hace una copia Ahora puedes usar Otras cartas Irrelevante Irrelevante Igual hay que Decirlo Agro dragón agro Se copia dos nerfs Que es el de gameus Que más le afecta Porque perdo Un montón de burs Y bueno Y ahora este Así que Ahí nos quedamos Bueno Yo ni si Yo Voy a añadir Una cosita más Sobre lo que decías De nerfear a Forte Aunque lo hiciste De una manera Un poco De quitarle Un punto de vida Forte No creo yo Que sea una opción Para el ser nerfeada Porque es de una Espasión Tan antigua Que la gente Ni se la fabrica ya Solo se la fabrica El que quiera Hacer un mazo Porque lo quiere Copiar exactamente Pero Hacértela Por hacértela En ilimitado Ahora mismo Es que hay tantísimas Opciones para poder Tener asalto En ilimitado Con dracónico Recordemos que En dracónico Tenemos el dragón Del génesis Ese dragón dorado Que nadie Nadie se acuerda De él Pero sigue siendo El hijarraco Más poderoso Que ha habido Con asalto Ahora está Hacia Haka Exacto Está ahora Hacia Haka Que es Si tienes las evoluciones Y él lo tienes en la mano Pues es mejor Que el dragón del génesis Pero es que Todo esto Estamos hablando De que son cosas Que sustituyeron a Forte Y la sustituyeron bien Forte ahora mismo No es Tan necesaria Como para que Alguien la llegue A nerfear Porque Como Poca gente Lleva Más de dos copias De ella Por el mero hecho Ese de No voy a craftearme Las voy a craftearme Cosas nuevas que van saliendo Y no es necesaria Por si misma Tenías otras cosas Con asalto Tienes muchísimas cosas Con asalto Que es a la A la amazona Bronte Que tiene golpe letal Tenías a este Antes de que lo nerfearan Tienes a Aina Que es Muchas cosas útiles Incluso puedes jugar A PDK Hacia Haka Dragón del génesis El propio dragón Este Que si juegas Seis hechizos y amuletos También tiene asalto Demasiadas opciones Como para Para ese nerfeo Entonces ¿Qué nerfear en dracónico? Cuando no puedes nerfear Más cosas de coste bajo Porque ya nerfearon A la PDK El resto de combatientes Que puedes nerfear Que no sean legendarios Son todos sustituibles Unos por otros Si le llevas unos Unos u otros Porque en conjunto Hacen alguna mecánica O te hacen una curva La curva La puedes ir por otra cosa Más que nada Eso se complementan Por ¿Qué se está jugando Más habitualmente? Esto Pues lo juegan en respuesta Pero no forman parte De la estrategia general Entonces no puedes No puedes nerfearlos Es muy complicado Nerfear ahora mismo Dracónico Tal y como está Igual Hablando solamente De un Prodeck Que es el agro Que es el segundo Maso Más fuerte Delimitado Exacto Que yo no me lo pensé Porque más fuerte es Midran Shadow Midran Shadow Y después Después sigue Bueno A ver el dragón Dracónico Y después está Obviamente En las reinas de la ester Roach The Shift Etc Etc No The Shift está muy por atrás No lo juegan Mi Dios Callate que yo Entré Y 25 me salieron Así que callate Toqué una vez Y 25 me salieron Lo que me impresiona Que ilimitado Funcioné muy bien Que tiene un raid De casi un 50 Por ahí Un 49 Es Seraf Seraf está funcionando Bien ilimitado Si Seraf ahora mismo Está ahí Porque Pero ¿Sabes por qué? No gordis Porque su mazo Es totalmente opuesto En estrategias A los demás Entonces si juegas Un mazo Diseñado para enfrentarte A las estrategias De los demás mazos No tienes No tienes mecánicas Para enfrentarte un Seraf Seraf requiere De que tengas Una agresividad constante Los otros requieren Que tengas una defensa Constante Entonces O juegas algo intermedio Te quedas a corto O juegas algo De una otra manera Entonces la gente Normalmente está jugando Para enfrentarse a los otros Que están metas Y por eso Seraf Tiene ahora mismo Camino libre Pero en sí mismo Seraf No es tan potente Porque Te pone un amuleto Sigue existiendo El hechizo este Que dice Mira te convierto Un amuleto En un 1-3 Que es un ángel O en Inimitado con Govín Pero en Min Shadow No lo vas a llevar En Shadow No se lleva En un agrodragón No lo vas a llevar Pero ¿Por qué no se lleva? Porque antes Antes sí que se llevaba Cuando estaba Tenko Se llevaba un splash De esas cartas Porque Estaba Tenko Pero es que ahora mismo Que no es algo De lo que se hable tanto Ni que se vea tanto Sobre todo en torneos O en las listas Pues eso Poquito a poco Está creciendo Y es bastante sencillo De jugar Porque es carta por turno Jugando las cosas Reservándote poquitas cosas O sea Y además Es muy sencillo Una cosa Que hizo que Este mazo Sea jugable Es el nerfeo Al Vampiro Al Mucilio Con Espífago Porque ahora cuesta 8 Y si el monkey box Vaya primero o segundo Puedes jugar al Seraph Y sabes que no estás a morir Exacto Y sobre todo Por el hecho de que No solo eso Sino que El nerfeo que vimos En el anterior parche Fue un nerfeo doble A favor De De clerical Porque fue nerfeo Al dragón Al murciélago Al nocífago Y al mismo tiempo Subieron a Brodia O sea Brodia bajó un turno Y en el murciélago Subió uno Eso facilita Completamente La mecánica de Seraph Porque el serafín Es un amuleto Mientras tengas el serafín No vas a sufrir más de X daños por turno Ahora mismo Un mazo de Seraphín Se come por todos los lados A un mazo de murciélago Ese es el intrínculo De cómo ha quedado todo eso Hasta que te llegan los mazos Que son agro Que no usan el vampiro Y te pones balnarei Que activas en turnos bajos Y te reís ahí Pero bueno La primera ya Flauro no sale en turno 1 En turno 2 En turno 3 Bueno, si vas a salir Pero Un límite es muy fácil Que se hagan turno 3 Sí, sí Un límite Bueno, eso La mazona Volvemos a la mazona F, ¿no? F F F Completamente Hay cuatro cartas Cuatro cartas que juegan mejor que ella Sinceramente Se va a buscar Se va a reemplazar Y ya está AgroDragon Va a ser Lo mismo Después El tema de tier Se verá con el resto de decks Pero Que deck va a ser lo mismo Yo creo que la van a sustituir Yo creo que A ver El mazo Ya tiene todo lo que necesita De agro La van a sustituir Por alguna carta De coste inferior Para darle más agilidad Al mazo Yo creo que va a ser así Bueno Estaban preguntando acá Sobre Ya que estamos con los nerds Vamos a hablar ¿Cómo nelfiarían Arcus? Dice ¿Cómo nelfiarían Arcus? Esto lo hablamos Yo nelfería Arcus Yo nelfería Arcus Haciendo que costara Un punto de negromancia Matara un bicho Pero Lo harías gratis Lo harías gratis Porque Gastas uno Y generas uno No, no Bueno Me refiero al cómputo final O sea Dos Que te cueste dos Ah Al final no más ha sido El coste ya está Como dicen por el chat Porque Cualquier otra cosa Te carga la carta Sí Porque Yo lo había dicho Te matas bichos de tres O O como esto Tres o menos Si lo bajas a dos Da igual Porque los costes tres Normalmente No matas Varda Que duele No matas Frank Que duele Pero ya está Son dos A ver Que el mayor problema El mayor problema Que tiene ese turno Puedes limitar Las muertas por turno Pero no sé yo Hasta qué punto Eso Si limita las cartas Por turno Pierden la opción De darle utilidad A ferry Pero con tener una Al turno Ya te da para hacer el combo Sí Y a ver Y el tema de que Solo jugar las cartas Del coste dos Con la habilidad de Arcus Eso no importa Porque por ejemplo Liria cuesta dos Y es la llave Que abre todo el combo En turno ocho En turno ocho Juegas a Liria Y juegas al araldo del hambre Y ya más de ahí En adelante Pues ya rompes Todo lo que quieras Lady Grey También es turno dos Belenus también es turno dos El Anderalfus también es turno dos Son muchas cartas Que pueden abrir el combo Y tenemos cinco huecos En la mesa Tampoco es que tengamos Tantos huecos Como para pensar No, es que si le defias uno Ya está Pero es que juegas muchas cartas De coste bajo Entonces Muchas veces Tienes que Te sobran manás Porque es más Una de las cartas Que más Incrementa el combo De Arcus Es la que cuesta uno Que por tres de negromancia Te ponen un fantasma Porque ella misma Se convierte en fantasma Y tú te ha costado uno En manás Eso con Liria Más esto Más aquello Tienes un turno E incluso un turno nueve Puedes hacer el combo completo Es muy exagerado Subirlo a coste ocho Impediría Que tuviera una mecánica Tanto con la heranda del hambre Como que pudieras jugar a Liria De una manera óptima Como que pudieras jugar A Gremori Y que te morís contra Rune Y que te morís contra Rune Lo que sí que vería Último sería Que tuviera un coste Al ser jugadas las cartas Eso de coste dos De negromancia Para poder activarse Porque tu mazo en sí A lo largo de la partida Estás gastando En la negromancia En la que cuesta Cuatro Que pega de cuatro Un bicho Con negromancia Estás jugando En la negromancia También Lo jugabas antes Con el anillo Ahora ya no Entonces Pasar ese coste de negromancia Del anillo A Arcus Yo creo que sería La forma óptima De haberlo De nerfear a Arcus Y si en vez de fantasma Puse ese bicho Uno a uno Con emboscada Arreglaría bastante La mecánica por la mano Para dar un No Moriría por completo La mecánica Es que tiene asalto El problema Que tiene esa carta Es que el asalto Infinito Desde la mano Es demasiado poderoso Además va acercando Son cinco Otra años Por otro Si lo ves así O sea Sin Fíjate Cuáles son Sus coetáneos Sus coetáneos Son Manaria De crecimiento Infinito Y Involución Agua Ampírico De crecimiento Infinito O sea Tiene que estar A la par De esos ¿Qué pasa? Que ahora mismo Es Ligeramente Más rápido Y cuando Fue lo que hicieron En el murciélago Nocífago Puede llegar a hacer El mismo daño Con Nigromante Que con Murciélagos Lo que pasa Que el murciélago Se va picando Picando a sí mismo Durante toda la partida Y por eso Es más fácil De que se muera Contra el nigromante En las mismas condiciones Y Manaria Tiene que llegar Al turno a diez Sí o sí Pero Al fin y al cabo El daño Puede ser Mayor Incluso El de Manaria Y el del murciélago Todo depende De cómo lo hayas jugado Toda la partida Lo único que tiene Es que es más estable En los turnos iniciales A lo largo de la partida El mazo del nigromante Entonces Arcus Es que no lo puedes retrasar No le puedes cambiar Los dichos que genera Porque es la esencia De la carta Bueno Por mí Mejor Tengo varios Estreos para Arcus Bueno El más normal Sería aumentar El coste a ocho Hacerlo El coste a ocho Arcus Es que Se realice totalmente Todo Porque tienes que empezar A defenderte Un turno más Jugar Ya en turno ocho No tienes evos Y es prácticamente Jugar un Ocho Seis seis Nace nada Y A partir de ahí Ya tienes Solamente un turno Para estar jugando cartas Hacerle daño Por si no Jugas el combo Y bueno A partir de ahí Ya tienes que centrarte En otra forma En otro gameplay Que sería Jugarlo más A control Que más un midrange Y se trata de hacer El OTK Pausa Pausa Jael A ver Te robaron acá Nipper es el número uno Dando cheers A ver si Te pones las pilas Y le robas el primer lugar Porque si no Te quito el VIP Así nomás El VIP El VIP No se mantiene tan fácil Acá Se ven los dólares El medio No Cien dólares Clarísimamente Se ve ahí Y vos no me estás donando nada Así que Espera No Dice que no Al Tu diamante Se va hoy Tu diamante No dura mucho Va haciendo Se queda poco Bueno ta Seguimos con Eso sería Un arma común Porque Hacer que la carta Cueste un poco más Haría que Bueno Que todo El mazo Tarde más En hacer sus cosas Y eso te daría Más tiempo Para poder responder Se pica acá Se pica la mafia De los Como esto De los cheers Ya tiene dos Mirá Ya tiene dos Ahora tenés que poner tres Así no se puede dejar Si no Y Se está dando guerra Al pobre Y bueno Después los más Los enorfeos más Ahí Como decirlo Más creativos Sería Volver a Arkwood Un poco distinto Cambiarlo completamente Y hacer que Como había dicho antes Que sea Más limitado En los usos Entonces El cambio sería Bajar Y cambiar completamente La habilidad de Arkwood Y todo O sea la carta en sí Y hacer que tenga Agua Yo completo es Rompo esta carta No me ha gustado La cambio por otra Es como se hizo Con la Queen of the Dead Sea Es como se hizo Con la Queen of the Dead Sea Que yo dije A la carta Para arreglarla Hay que matarla Ya está No hay vuelta No hay No hay negocio Y bueno Para resolverlo El cambio creativo Para Arkwood Sería Darle o atajo O algo En ese estilo Y hacer que Sea Estaciable Y que una vez por turno El primer Como actiente que juega De coste 3 o menos Se destruye Otro como el fantasma Y así Hasta que tengas 3 veces Entonces estás limitado Hasta que vayas Cuando los 3 Arkwood Que cada Que cada bicho Sea un fantasma Indiferente del coste Isaac Los fantasmas Como en vestida Es algo totalmente inútil No sirven para nada No Es como No quiero ganar Le jugo a la Arkwood No quiero ganar Hola Estoy gastando recursos Para tener algo Que no va a ser nada Bueno No es que tenemos Como el fantasma Digamos Si vos destruiste El primer Que destruyas Bueno Si ya tiene lo mismo O sea Por eso Dice Pero bueno Lo más normal O sea Lo más Decirlo El mejor Es aumentar El coste O sea No antes Así Los mejores Es aumentar El coste De las cartas Más con cartas De seteo Más con cartas Como veis que el efecto De arco solo dure El siguiente turno Que solo sirva un turno No Porque la carta de por si Ya cuesta siete Es un seis seis Y no hace nada En el turno en el que entra No la aprovecha en el turno Y el turno siguiente Como te lo impidan Entonces Estás perdiendo dos turnos Por completo Pero la habilidad Solo se active Con un follower Si yo no se activara La primera carta De coste de interés o inferior Y juegues ese turno Entonces sí Que sería una mecánica Si quieres limitarla En ese sentido Pero Limitarla en el otro De Que solo se recibe Un turno Es algo Totalmente opuesto A que esa carta Sea útil Si tú estara mucho menos Y fuera mucho más débil No te diría que no Como por ejemplo El helaldo Del nigromante Que durante un turno Al otro Le sube los costes A las cartas Pero si estamos hablando De un mazo En el cual Estamos hablando De una carta De turno 7 Que es el turno Del power spike máximo Tienes que aprovecharlo De alguna manera Para eso Habría que reaccionar La carta completamente Darle más utilidad O Darle menos O lo que sea Si solo se activara Una vez Entonces Podrías seguir Teniendo el combo Si lo tuvieras La mano perfecta Porque tendrías Solo una vez por turno Me refiero No una vez Y ya está Porque podría Por ejemplo Juega a Liria Se activaría con Liria Y el resto de cartas Que jugara este turno No se activaría Con el resto de cartas Seguirías teniendo La posibilidad De que Liria Tuviera una oportunidad De hacer cosas Porque si no Liria Se convertirá En un buscador Y punto De la heraldo del hambre Y ahí pierde Muchísimas utilidades Demasiadas Creo que nos están escuchando Que lo cambias Por otra carta Más útil En su turno Y ya dependerás De que robarte La heraldo del hambre De forma natural O al menos Es lo que yo haría Robármela de forma natural Y no gastar Una oportunidad En que te toque Una Liria Como si no Te puede gastar Un turno Por completo Igual Yo veo Bueno Como veo Ir a otro cambio Sería Que en vez de preludio Sea por último Último voluntario La habilidad Y ahí es como Que la carta dice Tengo que ponerme La conversión de alma Si o si Por si quiero activarlo Largo ya en turno 8 Eso sería una buena Mecánica Como John Mungarden A lo John Mungarden Pero en tal caso Yo creo que debería Mantener su coste Por el tema De que El coste Sigue siendo La verdad Que sería un buen Es un nerfeo eso Es un nerfeo Pero sigue teniendo La mecánica De negromante De que estamos hablando De cuando muere un bicho Y o sea Sigue siendo La personalidad Que tiene negromante Pero Seguiría teniendo La oportunidad De hacer sus cosas Y te seguiría Retrasando un turno Tienes que depender O que te lo maten En el turno del rival O tú empezar el turno Sacrificándolo contra algo Y tiene ese ir de culo No es tan fácil Que se muera Eso sería Asequible El nerfeo ese Simplemente cambia Ese Ese Estaría bien Estarías obligado A un principio A ponerte El azul Conversion Y ya está O sea Tienes que Estar un O arco Conversion No puedo hacer El combo De No, no puedes No puedes hacer Liria Inelis O ya te gastas Un PP Te irías a turno 9 Para hacerlo O sea Porque Gastarías Un mana En ese turno Y te quedarían 8 Para jugar A Liria Tendrías que estar En el turno 9 Para hacerlo como completo Sería un turno muerto Que te permitiría Al otro pensar Si es que no tienes La carta A partir de ese turno Y tampoco podrías Finiquitar Tendrías que O que te muera En el turno del rival O sacrificarlo tú Para comenzar el turno Si no puedes hacerlo así Y tienes que sacrificarlo Gastando mana Entonces perderías Esa velocidad Sería un nerfeo Bastante oportuno Yo creo que Eso que habéis dicho De hacer de que Tiendan que morir Con última voluntad O El tema de que Solo puede activarse Una vez por turno En la primera carta Que fue de turno 3 O inferior O que gaste Negromancia Son 3 nerfeos Mucho más óptimos Que el nerfeo En la nio calavera Y lo más probable Es que si el mazo Sigue fanta fuerte Lo van a hacer Van a cambiar Arco O sea Van a ver Lo demás no O sea Los que quieren que Nerfeen a A Guinelis A Ferry No sé por qué Algunos quieren que Nerfeen a Ferry Pero bueno A Guinelis No sé qué otra carta más De Shadow Dice que está en rota A Soreros No van a Leer Estas dos cartas Van a nerfear Directamente a Arcus Porque Soreros sí te puede dar La partida de eso Pero ¿Qué es la carta Que te da la win Arcus? Porque después De otra forma No tienes ganar Guinelis De todas formas La deberías nerfear Porque Tiene de mal Tiene de mal Las cosas Yo creo que Es más El nerfeo Es más difícil Nerfear a Guinelis Básicamente porque es neutral Estamos hablando De que no está nerfeando Una clase Está nerfeando Ocho clases Pero vamos Es tan fácil Como quitarle el robo De cartas O el ambos El robo de cartas O le quita el ambos Algo El robo de cartas A mí Yo te puedo contar Con los dedos de la mano Cuántas veces He utilizado el robo de cartas Pero ojo Ojo Que yo Pues por eso mismo A ti no tiene Es que A la medida Juegas Pero que no se era Una ferrea Es una ferrea Por lo menos Le quitar El poder a la carta Sí pero que a ver Que ella seguiría Teniendo el robo de vida Seguiría teniendo ambos Y seguiría dando el bonus O sea Todo lo que necesitas Para que gane la partida Lo seguiría aplicando Con lo menos La puede dejar viva Y no te voy a robar 5 Te recupera Sobre todo El robo de cartas Se nota mucho En el mismo shadow En el mismo shadow Para en turno 10 Te robar Robarte la La ferry O bueno Recuperar mano De por sí Yo ya sería un poco extremo Pero Y en Forest También Te saca Las 5 cartas Sobre todo Forest Que se queda bastante Sin cartas Estamos hablando de Forest No de este Que surge ahora Con Con Yggdra Y costes Bastante De más pesado Si no El agro Voy a la cara Y veo Ese Necesita bastante robo Y Me han ganado Por jugar Guinelis Así Turn 9 No tiene mano Guinelis Y luego Me robó 5 Y ya está Jeje Me han ganado así Los típicos que te juegan Guinelis Bien Robo cartas Tengo 9 O tengo 10 cartas en mano Juego al elefante Y pega de 10 Bueno Eso nunca me pasó Me molestaría mucho Me pasó 3 veces Digo Bueno Ya perdí Dragón Dragón robarte Si de jaca Bueno Dragón si la llevan Pero Que robe así de jaca Nunca Tampoco me pasó En el agro La veo muy poco La veo muy poco O sea Si que la he visto Guinelis en dragón Pero bastante poco Pero si Tengo razón Tengo una ciajada Yo la he visto En todos los mazos Es que se puede Llevar en todos los mazos Que tengan mínima mesa Bueno Yo la llevo Hasta en Hasta en manaria La llevo En manaria 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 Los cortes ceros Que llevan la mesa Y dice Espérate Que tengo la mesa vacía Ah no Que está llena de 4 a 4 Perdón Están runes Con ese snowman Es verdad De que se Estamos hablando De una carta Que lo que se está Preocupando ahora mismo Es Su turno 10 Estamos hablando De mazos Que se termina La partida En turno 8 o 9 Yo dije Vamos a estar Un ratito Con los nerds Vamos 42 minutos Yo por mí Hablen El que cobra Soy yo Claro Lleva 2 céntimos Voy más Que en todo el año Así que Mirá Mejor Rejemos los nerds Y vamos por las cartas Podemos hablar Un buen rato Bueno Ah sí Decir una cosa Es el último día Para nerfear las cartas Del último parche O sea Gremory Artur El Murciélago Flower Todo eso Es para diluirlas No nerfearlas Nerfear ya están Nerfear ya están No dije Es el último día Es el último día Para Sí no sé Lo que dije Que la hagan vial Que la hagan vial Consejo Porque después de De la nueva De la mini expansión Puede ser que O no se usen Dudo mucho O que no las quieran usar ustedes Que eso es más probable Y se arrepientan O les salga de nuevo Que eso ya es otro tema Sobre todo es por si te sale de nuevo Porque además va a abrir 20 o 30 salas Y te sale una Sobre todo Cartas como Flauros Flauros Sale bastante Flauros Con que te salga una Con que te salga una Te compensa Ese es el día Para convertirlas en viales Porque Porque ya Son viales útiles Vas a utilizarlos Y vas a conseguir Un montón de viales Para cuando quieras Y si no Si te arrepientes Las vuelves a fabricar Por el mismo coste O sea No hay pérdida Voy a convertirlas ahora Yo ya lo hice Yo lo hice ayer De hecho En stream dije Vamos a romper esto Ayer no El viernes Bueno Ayer Para mí es ayer Para mí los días de stream Son todos seguidos Bueno Empecemos con las cartas Por favor No sé Bueno Yo no sé Porque las rompí No tenía que haber rompido Ahora las voy a crear de nuevo Pero bueno Pero voy a abrir packs De ¿Sale que? En Dauplink No Si en Dauplink O En ¿Cómo se va a estar tratando Esta Facción? No Dauplink salió En En El otro Vamos a empezar con las cartas Si si ¿Has empezado? Bien Ah Aquí Hemos venido Una de cartas ¿No? Entonces Acá Cierro ¿No? Ya antes no hablamos Bueno Empezamos con las cartas Estas en Min expansión Min expansión 17 cartas Se suman al nuevo pack Y Y eso Cambian el meta bastante Porque suelen ser más fuerte Que el honor humano Empezamos Empezamos con la mejor carta Del juego El mejor personaje De todo el lore Lisa Volvió Lisa Versión legendaria Versión Goblin Mage 2.0 De preludio Agrega de tu mazo A tu mano Uno de los cometientes De clase forestal De costo más bajo Y de última voluntad Al siguiente turno Agrega de tu mazo A tu mano Uno de los cometientes De clase forestal De costo más alto Al azar Ambos 3-1-3 Esta carta es demasiado Buena En general Ya sea buscando Roach Ya sea buscando Yo que sé Te busca un costedor Random Una Whisper Cualquier cosa Roba cartas Es una barda Controlada Es No sé No tengo palabras Para decir Es muy buena Sigan ustedes Es el mejor tutor Que ha habido Desde Baphomet Antes de que lo den Goblin Mage Antes de Nerf Ese es mucho mejor Ese es mucho mejor Ese es mucho mejor Te buscaba Roach Y te dejaba Buscar coste 1 Ojo que El de Baphomet Era un punto más fuerte Que te Te reducía el coste De Abyss Y Posse En turn 6 Bajaba el coste La otra bajaba el coste Aparte de buscarte No Goblin Mage Era turno 5 El juego Turno 6 Acá no me discuten Sobre la Goblin Mage Acá gané el follow Para que se escuche el Pikachu Y anulando A mí me parece La carta De las cartas Que más miedo me da De la nueva expansión Porque tiene Demasiadas mecánicas Para el limitado Y en el limitado La gente siempre se olvida De esa cola Pero esa cola Es igual de válida En el mundial Tienen que ganar En esa cola Para poder clasificarse Para que os hagáis una idea Y en la facilidad añadida A tener más y más Rinoceracha Y tener más cartas Que te generan hadas Y si no juegas Rinoceracha Estás un poco drogado O estás jugando En rotación Y obviamente no las tienes Y quieres otras cartas Pero es que te están Dando muchísimas cartas Y cuando se muere A un encima Pues te pongo Una casopea Te pongo Un perrito de estos Que te pone el Silverbolt Al final de Cuando Después de que muere Te pone un elefante Te pone una Hidrasil Lo que tú quieras Lo que tengas Al final del mazo Lo que sepas Que es lo último Para finiquitar tus estrategias Pon Aquí lo tienes Gratuito Y si estás jugando En rotación Y quieres jugarte El dragón hada Que es una carta Que también está por ahí No nos olvidemos de él Pues con esto te lo buscarías Y con Hidrasil Después que te la buscarías Con ella misma Porque cuando entra Te busca el dragón hada Cuando se muere Te busca Hidrasil Y en turno 10 Con Hidrasil Más el dragón hada Haces ACK O sea Que alguien me diga Que esto no tiene mecánicas Ahí demasiado amplias Como para decir Esta carta da miedo Es un 1-3 Además tiene 3 de culo No es fácil de matar Es más dura Que la barda Es más dura Que la barda Una cosa Que Kairi dice No fue una lección Crear esta carta Aparte es ahí No tomar en cuenta Alimitado Mira Desde que Se creó Rotación Crearon Aria Buff para Forrest Demasiado fuerte Crearon La Flor Buff para Forrest Para Roach Demasiado fuerte Crearon a Lisa Buff para Roach Es como La mandamos Alimitado Ya démosle Todas las cartas Que se nos antojó darle Que no me la dieron La del Boom Barrage Bueno La del Boom Fue antes Antes de que se fuera Fue una antes En Star Force Pero sí Que te entiendo Que sí Que le están dando Demasiado buff A Roach Innecesario Es como Están buscando Unas cosas Para pegarle A mí es lo que me parece Pero Que decir Que te entiendo ¿Quién sigue? Bueno Esta carta En rotación En todas las formas Las se usaron Y en todos los mazos En sí Si la barba Se usaba En todos los mazos Actualmente Vos si Me faltan Tres espacios ¿Qué pongo? Barda Me faltan dos Pongo barda Bueno Ahora tenés Lisa Y lo bueno De esta carta Es que En rotación Si pones un mazo Midrange Con la deformidad De Buenas Cielos Esta carta Te lo tutorea Y ya En turno 3 Ya lo tenés en mano Cuando querés preparar Tu combo fuerte Ahí En turno 7 Turno 8 Para buffarlo Es mal Si ya pudiste Jugar un montón De cartas 7 cartas Varias veces Ya lo tenés Obviamente buffado Porque ya lo tenés en mano Con esta carta También podés Traerte los Bails Que descuentan Su coste Desde ya turno 3 Y eso Bastante bueno Así que Esta carta Es una carta Que se usa Tanto Midrange Como en agro Como en combo Con dos lados Si quieren Por por esta Va a ser la segunda Carta Que van a tener De ser Instacraft Tenés el Insecto Bueno Que ya está El Insecto ¿Cuántos le quedan? ¿Cuántos le quedan? Una rotación creo ¿En Starforce o en Krono? Que no me acuerdo No ¿Por verdad? En la siguiente Ahí está Pika Pika Minketaku Gracias Juan Creo que se muere En un mes El Rey El Rey es de Krono Así que bueno Tenés al Rey Que tenés que creártelo todavía Y Lisa Ya está Ahí tenés dos cartas Que te encantan Lisa Después Casio ya se va ¿No? Le queda ahora Se va ahora Starforce Después Siguiente Hydra Hydra Entre comillas Bueno Como no vas a Cuatro en el Casio Vas a tener a A Igras Sí Seguramente Eso Acá dicen que Nerfén a Roach Por favor Que alguien Hal reparte y van Ahí Nerfén a Roach ¿Qué es esto? Roach es cero ¿Por qué me insultan? ¿Por qué me insultan? Roach es fuera No te metas con mi familia Roach coste tres No te metas con mi familia Coste tres Y no te la suctoría La Gobu Ya me va Easy Ya está Inception Bueno Es decir que esta carta Es muy buena en general Yo sé Es una carta que se usa En todos los mazos Bueno en Roach Ni hablar ¿No? Gobu Gracias Por tu labor Comunitaria Es que ya Cartas que te Cifren en el mazo Y que directamente Te roben algo específico Son cartas que me gustan mucho Dicen Roach Roach a uno No saben nada Roach No saben nada Yo opino que Con uno hacen lo mismo Te cuesta Un pp más Una barda Para robar Una barda Con extra aire Obvio Básicamente Y es que El que te pueda robar El finisher del mazo Entre otras cosas Ya es clase increíblemente buena Es que esta tía Con el mazo de elefante Al montado En torno al elefante Te asegura un elefante Segura el elefante Se asegura también El elefante ya se va también ¿No? Incluso te puede montar Mazos más raros Porque sabes que te puede robar Esas piezas más raras Sí, sí Siempre y cuando sea La carta más cara Te puedes Te puedes hacer el combo loco este De los Bailes Más Hidra Sí Y demás Sí, a las malas te roba un Bailey Un Bailey Ese Va a dar mucho Un baile El baile Te roba el baile El baile Baja Baja Y se muere Y baila Y baila Bueno Porque ahora Hice el tutorial Como se va a rotar Dentro de nada En Melodía de la Sada En Lombia de la Sada Hice el tutorial ¿Cómo se llama? El tutorial A Lily Entonces como te tutorial A Lily Te tutorial Tanto a Lily Como al Baile Ah, pero No vas a llevar coste 1 No vas a llevar coste 1 Bueno No vas a llevar coste 1 Por ahí Te llevas 35 Bueno, es que Las salas apóricas Son importantes Pero bueno No es no llevar Bueno, vamos a hablar De Lily El problema no es Que las cosas roten Que seguirán siendo jugables En el limitado Y no solo eso Sino que Si una temporada rota Estamos hablando De que viene otra Sí Lo que venga la otra Van a meter finish Ahí con el salto Puede ser más terrorífico Que lo que tenemos ahora Estamos hablando ahora De que Es que se van tales cartas Porque sabemos Concretamente Que cartas son las buenas Pero es que Vienen 104 cartas O sea De ahí pueden salir Todas las drogas Que quieras echarte encima 104 más 17 Perfecto Bueno Lily Vamos con la siguiente Lily La siguiente que vuelve Con sus Ya no quedan cristales No, sí Están todas Tatia Talili Y está Yib En rotación Falta Erin Erin Resting peace Erin Que yo dije que era mal Preludio Cuesta 2-1-1 Tiene de preludio Si ya has jugado 2 o más cartas Con el 3 turno Todos tus combatientes Ya leo Tienen 1 de ataque Y si ya has jugado 4 Se me corta un poco Bueno En el stream No se me corta Ya has jugado 1 El efecto Lo leen ustedes Si ya has jugado 4 cartas O más También Obtienes 0-1 O sea 1 de vida Y de evolución Por si las dudas Un combatiente Taleo tiene Más 2 Más 2 Lo que yo no sabía De Lili Es que no ganaba Full stats Eso es importante Segundo Es malo Es malo Gracias a Dios Es malo Pero se lo das a otro No full stats No lo mandó Bueno No Que full stats Gana más 3 Más 3 La carta Claro Pero le da otro Si has jugado 2 cartas antes Sin evolución Ganan más 1 A 1 Y si la evolución Ganaría los stats Completos Ah claro Porque se gana Ya también Exactamente Esta es como La otra dorada Que hay Mátenla Mátenla Es prácticamente Lo mismo Antes de que deje Gría Por favor Que van con La carta Qué suerte Qué suerte Esta carta se llama Qué suerte Que le queda un mes A Elfson Es que en los turnos De Elfson Con esto Madre mía Van a ser Aba gigante Que la carta La carta es buena Es buena Es buena Es Sin más Eso va a ser bien La carta es buena Se va a usar seguro Más Cuando lleve a Elfson No es terrorífica Pero es buena Es útil Para mí es terrorífica Para mí es terrorífica Mucho Saben que Saben que yo Saben que yo Odio a Elfson La odio Mucho Es de las cartas Que más odio Junto con Los leones Qué más Qué más Lo que más odio Acceleration Acceleratium Ese Accel Todas esas cartas Son las que odio Estas se suman Lily No te quiero Son mis cristales Más feos Ahora Qué opinión De la carta Supongo que Buena Pero Eso Díganlo Mi opinión Es esa Es una carta Equilibrada Completamente Equilibrada Ni muy buena Ni muy mala Requiere de una mecánica Con no ser la primera En ser jugada Y al fin y al cabo Sus oportunidades de victoria Esta es más finisher Que la otra Que habíamos visto Dorada Que permite atacar A alguien sin morir Pero el tema Es ese Gasta una evolución No es tan gratuito Todas las mecánicas Que tiene Y jugarla Después de jugar Otras dos cosas Vale Le da un buffo Que la convierte En su coste O sea Se paga a sí misma Si la juegas De tercera carta En ese turno Pero no es definitiva Necesitas un punto de evolución Para sacarle Todos los jugos A la carta Y si lo haces Pues está bien Yo considero Que estaría equilibrada En ese sentido No sabes Cómo te va a equilibrar La cara Te va a equilibrar La cara De una forma Ya vamos a ver En las siete Grand Prix Ahí De primero Turno 4 Denson Después Hice turno Turno de Lili Elbson No me like Encima Es que No solamente Que esté Elbson Sino que Probablemente Lili Haga que se juegue Aria Aria Puede ser que Que se juegue Aria Por Lili Porque Haces Arian 4 con Evo Y en el 5 Puedes hacer Doble Wisp Fairy Coste 2 Lili Haces El efecto de Elbson O incluso Jugas Todo eso Elbson Lili Haces Más 2 Más 2 A toda la mesa Menos a la Lili Y haces el Evoito Y haces otro Más 2 Más 2 Con Elbson Te refieres a esta Que es como el arpa ¿No? Sí Melodía de la Melodía de la Más 1 Más 1 La que te juega En turno 4 Siempre Esa La que te Te pone más 1 Más 1 A toda la mesa Y te da 2 Y lo que dicen acá También Que como con Ignorasil Es más daño Ignorasil Al final Que juegas Dos bichos Juegas Lili Juegas La La que da Storm La que da Storm Y eso Y puedes pegar La cara Y es más daño Al final Básicamente Suponiendo que Jugaste dos bichos Lili Y pegaría por 4 Por ejemplo Por 4 Ponerle Dos bichos De coste 0 Dos bichos De coste 1 Lili El spell Y ya está Por casa Y haces Evo Si te haces Evo Todavía Con Evo de Lili Ganás 3 daño Básicamente Ganás 3 daño Y todo con Storm A la cara Sí Simplemente hay que pensar Que esta carta A mitad de la partida Va a dar unos buffos Tan grandes Va a generar Una mesa Tan molesta Que incluso Para rematar Con Guindelice Es que gana ya El bosque murió Para esto Dice Yo solo voy a empezar A cambiarle el nombre Al mazo Voy a poner Ahí Agro Luida Como el agro De hace mucho Bueno Ahí Con Lisa Podés Vos que decías Podés buscar Lili Podés buscar Puedés buscar Lili Es algo que vos decías Que con Lisa Podés buscar Lili Bueno En un deck de Yo que sé O te cae Brasil En un mundo Hermoso En un mundo hermoso Que existe No llevas costes 1 Por alguna razón Del universo No llevas Cristalia Tía Y yo que sé Y te buscas esto Y te buscas el Lili Y ya empiezas a hacer Tu jugada Pero no va a ser Pero capaz Puede ser algo así El deck Porque básicamente Tía tenés que llevarla Pero eso Que la carta Hace gozar En todos los forest Me queda la duda ¿Todos? No En todos no Capaz que en Highlander No lo llevan En Esdia En Esdia no En Esdia no lo van a jugar ¿Está? ¿Que juegue Esdia? No En Esdia no Pero En Esdia no En Esdia no En Esdia no Así que si no se juega En Esdia Es mala carta Es mala carta ¿No se usa En Esdia? No No se usa En Esdia ¿No se usa En Masolvain? No, no La carta es malísima No la creen Si se sale La hagan vivas Es como Cuando yo digo Una carta tan buena Que digo Creen Creen 3 copias de la carta Y después abren los packs Es tan buena Que háganla así Y si le salen Bueno 4 copias más Bueno Seguimos con La Mongolia Magnolia Magnolia Por 5-1-1-5 Que al final del turno Todos los combatientes Soldados Aliados Obtienen 1-1 Y que tiene devolución Invoca al azar De tu más Un combatiente De coste 2 Y otro De coste 1 Yo Cuando salió esta carta Primero Esta es la carta Que confirmó Mi Roxy La que se filtró En un póster Cuando se estaba Revelando las cartas De esta pensión Anterior De Omen Que era En el póster Era una 05 ¿Te acordás? Yeah Me lo pones Por comentario Ahora Le dieron un punto de ataque Se hicieron cuenta Que o no era muy buena O antes ganaba Full stats No sé Que a mí me gustan A mí me gustan Capaz que es otra cosa Y se quedaron con el artwork Y la vida A mí me gustan Ahora Tiene un par de problemas El primero Los followers Que se usan Ahora Coste 1 Quickblader QG Como quieran llamarle Y la otra La Rapture Master La Rapture Master Coste 2 Que se usa Después del nerf Después del nerf De 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 Artur Estamos hablando Después del nerf de Artur Se usa Celia Que ni siquiera Es soldado Y La 1-1 Y el 1-1 Son los únicos Que se juegan actualmente Ahora Puedes usar Al oso Lo que planteamos Con Roxy Cuando hablamos de esta carta Es Llevar el Rush Puedes llevar el Rush El Lancer de toda la vida Que está por rotar También Se va Ahora En Star Force Y Llevar el Oso Puedes llevar el Oso Porque Te protege esto Esto te lo protege Y encima se buffa O sea Te queda el 3-3 El oso El otro problema Que es Solo se stats De la carta Esta 2-6 en Evo No matas Casi nada Y si matas algo Probablemente no sobrevive Así que Es un No sé Es un no sé Un 2-6 Un 2-6 Que buffa la mesa No sé si viviste Wine God No sé si viviste Wine God Wine God Sobrevivía Ganabas Era así El concepto Sobrevivía Wine God Ganás Así era la carta Cuando yo jugaba En el Tempo de Forest Era Sobrevivía Wine God Jeje Chata Puedes irte Y esta es una comparación Bastante Tiene los mismos stats No tiene 7 de vida Cositas Los 7 de vida Porque 7 de vida No lo mata nadie Pero eso Los soldados aliados ¿Qué sos? ¿Es Word O Fore Que no lleva soldados? Me también llevas comandante Ah bueno A ver Si vas a armar el deck Sabes lo que tenés ¿No? Vas a priorizar Usar este efecto Te estás diciendo Te tienes que montar Un deck de soldados Con un poco al comandante A lo mejor Te puedes arriesgar Pondiendo las alias Porque salia sigue siendo buena En general Pero salia la vas a llevar Aunque sea como finisher O como coste 5 La tirada coste 5 Que te da 2 soldados De hecho Sí A ver El mayor problema Que me llevan esta carta Es que Lo que te pone en la mesa Del mazo No son soldados No son necesariamente soldados No puede ser tanto Goblins Anatorios Pueden ser A ver ¿Quién lleva Goblins? Que depende Ungabunga Ungabunga Me gustan los Goblins Vanguard El 1-1 con esto Antes de eso Antes de eso Te pones el 1-2 Que es comandante El dorado No, no Goblins Ah sí Ungabunga Ungabunga Pero El problema es Si quieres aprovechar bien esta carta Sería quitarte a Perseo de encima Sería quitarte a las cartas neutrales de encima Entonces Te dirías que estar pensando en ese sentido Te dirías que pensar A lo mejor en habilitar Matos en los que tengas cartas Que sean soldados Pero de mayores costes Para apoyar la mecánica de jugar a esta carta Entonces Estoy leyendo el salinero para arriba de la casa Me encanta porque nosotros comentamos ahí Entonces Es una carta que de por sí Es muy débil Solo tiene uno de ataque Y cuesta 5 Vale, tiene 5 de culo Tiene un culo bastante durillo de matar Tiene un buen culo Tiene un buen culo, la verdad Un culazo Es una buena A ver No se ve nada No miento El buen Google No, porque iba a buscar una cosa La hermosa página esta Tiene un buen culazo Pero el tema es eso Es que ella de por sí no es determinante Las cartas La habilidad se aplica Más tarde de lo que toca No dependes de ella Porque estás hablando de que es al final del turno No puedes aprovecharla del todo bien Tú si metes ahí al quiz silver El quiz silver sería un 1-1 El turno en el que entra No sería un 2-2 Como podría llegar a pensar la gente Tienes que aprovechar siendo un 1-1 Se aplicaría el bujo al final del turno Lo que te sobreviva Recibiría el bujo No ahora Entonces ahí está Me radica la diferencia Creo yo Eso es lo bueno que tiene la carta O sea Vuelve a jugar Antes de cebo Te invoca dos bichos O sea Te mejora los top deck Y bufee a tus soldados Que invoque Le lleva a la policía A matarla A Magnolia Porque va a ser un pseudo guard Es un 2-6 Y bueno Matarse o sí Y lo bueno Es que el siguiente turno Puedes encadenarlo Con otra carta Que bufe Entonces esos dos bichos Que sobrevivieron Van a bufarse Y el siguiente turno Puedes jugar una guinelice Y así avanzando Sí, no lo había pensado Está el coste 6 todavía El básico Sí, el Nunca me acuerdo El nombre Es el que bufa Comandante sabio Queda más Que es un 4-6 Y con eso Ya vas lavando Una mesa bastante fuerte Esto curva con Esto curva con La Vanguard Que te deja dos soldados Curva con el Coste 6 Que bufa Que siempre decimos Que funciona Pero al final No se termina usando Y bueno Yo qué sé Un token Nesword Hay que pensar En un mazo Así diferente Por ejemplo El amuleto este Que te generan Los soldados Bueno Miren acá El deck Voy a mandar el deck Miren esto A ver El limitado Tú podrías aprovechar Acá Este que mando acá El mazo de token Que suelen ser soldados Mira Ya estamos viendo Acá En Game Week Lleva a Quick Blader Estos son teóric gráficos Quick Blader Lleva al osito Para proteger Magnolia Celia porque es muy buena El 1-1 Porque es muy bueno Bueno Bounce Esto no importa La Vanguard Que obviamente Curva con Magnolia La front line Esta La No La muralla No sé El amuleto este de arena La muralla Vos que jugás estas cartas Ni perder Todo el tiempo Sería Con el torno Esa Esa amuleto Esa amuleto En la pared frontal Sería Muy útil Se está usando igual Últimamente Voy a llegar a sacar dos Está muy bien Se está usando un poco Con la caballera La que cuando evoluciona Te pone dos soldados Pero es que Esto tendría una mecánica Con la carta Que estamos hablando ahora Porque Esos bichos Se generan No pueden hacer nada Del turno Pero recibirán Al final del turno Del bufo Siempre cuando Te sobreviva La dice Y aparte Los bufos en mesa Los bufos en mesa Son demasiado fuertes En este juego No son un chiste Es que Hay que cambiar El tipo del mazo Es que no Un mazo igual De ahora Un mazo más orientado A tokens Un token Un token Es Word Algo así Se me ocurrió No tiene tanta Generación de tokens Algo así No tiene tanta Sí que la tiene Bueno pero tiene Bueno eso no Tiene Es que más Suficientes comandantes Tiene suficientes comandantes Para poder generarlos Porque tú piensas Que una vez Se alazan Por su habilidad Y que te genera La habilidad De esta pasiva En el líder A partir de ese momento Todo el rato Se activa Lo de generar soldaditos Y este bicho Mientras esté en la mesa No tienes ni que evolucionarlo Ni nada Si le dejas caer Dos de estas En turnos avanzados De la tu artida Y un bicho Uno no se convierte En un 3-3 Al final del turno Y eso Hasta que las mates Esta carta Es el espíritu De imperial La sinergia Y la creación Esta de muchos soldados Yo creo que es una carta Que viene muy bien No sé si se va a jugar Ese arquetipo No sé si se acordáis De una carta Que se llama God La diosa del viento Bueno La nombré yo Esta es la versión legendaria De esa carta Bueno Aunque un poquito Muy fácil No se activa En el turno En el que entra Pero se sigue activando Constantemente Siempre cuando sean soldados Lo único Que esta carta es Que Es más difícil De matar Que ellos Bueno Bueno si Porque te puede bajar Un ward Te puede bajar Un ward Sí Se puede incluso Decir que tiene Un soft ward Incluso en algún momento También el tema De que la Wing God No tenía una mecánica Que El comandante Al atacar Le podía generar Un soldado Y los soldados Bueno También decimos Que 2-6 2-6 es horrible ¿No? Artur era 2-6 Artur era 2-6 ¿Cuántas veces Lo matabas? Artur No lo puede matar Era duro Era duro Considero que es más fácil Más fácil es Porque es 2-6 con Evo El otro le podía hacer Evo Y va a 4-8 Y solo hay una posibilidad Entre dos Digo Solo te puede generar Un oso Sí Cambió Artur Te generaba cuatro cosas Y de repente decías Oh mira Hay un oso Un oso y un Rush Un oso y un Rush Exacto La Celia Que trajeron los dos Sabes que Como máximo Te vas a tener un oso Y eso es algo Que la verdad Se nota muchísimo Que después el oso Va a terminar el turno Siendo en 3-3 También Pero bueno Tienes que tener el oso Tienes que haberte copado Hay que imaginar además Que el turno anterior Podría jugar La que genera dos soldaditos De coste cuatro O sea Con que Uno a uno Ya está sacando un valor Bastante bueno Sí Esa va a ser la curva natural Turno cuatro eso Turno tres Porque la La de turno cuatro La van a matar Es un pararrayos Y te van a quedar Los dos soldaditos Uno a uno En el turno cinco La jugas a ella Y la evolucionas Y tienes la mesa completa Hoy tendrías Los dos soldados de antes Más los dos Que genera ella Y ella misma Tendrías la mesa completa Suponiendo el peor caso El peor caso Que es que te saque Celia Igual es buena Porque tenés el 2-6 Los dos uno a dos Que van a ser Dos trece El uno a uno Que te va a salir Porque los costes uno Son todos así Se va a convertir los dos Y Celia va a quedar en dos dos Y esa mesa ¿Qué matas? ¿Qué matas? ¿Magnolia? Te quedan todos los demás bichos Que siguen creciendo Ella es un pararrayos De por sí misma Y si el turno Cuanto te va a convertir La verdad A mí me gusta mucho Cuando entra en la mesa Tiene que morir No es mala carta Porque en ese sentido Ya veis que Es un pararrayos Toda carta Que mientras está en la mesa Hace cosas Es un pararrayos Y hay que acabar con él Porque son habilidades por turno Es algo que está Haciendo el rival Gratis todos los turnos Es como cuando ¿Por qué los amuletos Cuestan tanto Y no hacen nada En el turno Porque en el turno En el que se rompe Es un maná Que no ha gastado el tío Y puede progresar mejor el turno Iba a decir que Es una cosa Que se juega por turno Iba a decir que A la vanguard Le queda poco tiempo Pero usas La Floral Fenster Si la curva es tan buena Usa la Floral Fenster Y al final Tiene el mismo resultado O ir a la Floral Fenster Pero no clarísimo Que también es Pero la Floral No es básica Si no la matan Se buce también La Floral Fenster Perdón La Floral no es básica La Floral Fenster es soldado La Floral es soldado Uy es verdad ¿Campás que se usa la Floral? ¿Te imaginas que vuelve la Floral Por esta carta? Pues lo mismo ¿Te interesa más usarla? En el limitado Se jugará con Floral Pero ¿Por qué en el limitado? Estarán las dos En la otra La caballera La Floral no rota Si la Floral es básica La Floral es plata básica Me había olvidado ¿Te imaginas que vuelve la Floral Y me hago un templo? Lo vas a ver Es que es mejor sinergia O sea, estamos presuponiendo Que esta carta va a ser buena Presuponiendo que esta carta sea buena Si la Floral Se llega a usar como turno 5 Y además es que va perfecto en la curva Si tú vas segundo Es el movimiento natural de tu vaso Y Floral solo se juega a 6 bufos Al fin y al cabo Se jugaba con el amuleto este Que te regalan al principio Y con cosas que bufaban Porque son bichos Que de por sí No son muy caros No son muy buenos Pero si los puedes bufar Siempre Muchas fuentes de pequeño daño De pequeño índole Con un pequeño bufo A todos Se incrementa muchísimo el bufo Es como por ejemplo En forestal Cuando le tiras el arpa A una mesa llena de hadas Duplicas el daño Pues es lo mismo Como cuando en Negromante Tirabas un EH Y el EH Generaba un montón de zombies 2-2 Ya pero que se convierte en 4-2 Son muchas fuentes de poco daño También eso hace De que se salten mucho más fácilmente Las protecciones de tus daños Como por ejemplo sería Brodia O serían cosas por el estilo De no me puedo hacer más de 3 daños por turno Más de 3 de daño de cada fuente Vale Pues tengo 50 millones de fuentes De 1 de daño Pues en ese sentido Siempre tienen la mecánica esta De los bufos con mucho bicherío Que se bufan Ahora mismo Negromante se basa en ello De muchos fantasmas Que después tú los bufas más adelante Entonces Esta es una mecánica bastante buena Para hacer que en turno 4 Tengas una presencia muy potente de la mesa Con un pararrayos que hay que matar Y después Aún encima Cuando pienses que más o menos Has pasado el mal trago Te viene esta Y incrementa tus problemas Y si te pones un poco loco ahí Con los soldados Y todo Metes al Russell Banner Y ya está Te reízo un poco Sí Todo lo que entre Vaya ufa Todo lo que estamos pensando Por Magnolia A ver Y una verdad que quería comentar De esa De Magnolia De lo Bueno lo he comentado Cuantas veces Que La pones a dar En Espartacus En ilimitado Porque esta carta te puede traer Como vos llevabas Las Ding Dongs De coste 2 Y llevas también En los Goblins Estás de Evo Y te invocas la Ding Dongs Y los Goblins Y ya te aceleran el mazo Te roba dos o tres Vaya 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 Sí porque la Ding Dong Te da igual No está No está especificando Que sea un soldado Está diciendo Carta de coste 2 Sí sí Carta de coste 2 Y coste 1 Y bueno Y estás Evo a esta Te invocan el Ding Dongs Te invocan el Goblin Y puedes jugar también Si te turno Puedes jugar De otra carta neutral Juevas la conejita Esta que te roba cartas Y ya está Te va a volver loco Con el corte Es un mazo Puedes jugar Es verdad Puedes jugar así En un mazo Y bajas neutrales También tienen La facilidad De incrementarte De la mesa Tiene bastantes utilidades Como si De por sí Como carta individual No es buena Pero lo bueno Es que te abre muchísimo Un abanico de posibilidades De mazos Que están más o menos Olvidados Y que con el cambio de meta A lo mejor Resurgen Sí está bien Está bastante bien pensado Yo creo que Esta es una idea Que tienen ellos Para la siguiente expansión Intentar volver a las mecánicas Más originales Del juego Sí A lo mejor Nos pone alguna carta Así que No sé Te traiga Por ejemplo Un 1-2 Que te Te impone Un coso a la mano Un comandante a la mano Bueno Bueno Vamos a la siguiente El espadachín Mata gigantes 5-5-5 Que tiene el preludio Destruye un batiente enemigo Con 6 o más Puntos de ataque A ver Mala no es Problema Que estuvimos Discutiéndolo No sé cuánto tiempo Este número Miren Este número Este 6 Cambia las cosas Con respecto a 5 Son más presentes Son más presentes Los bichos de costes De costes 5 De ataque 5 Son más normales De ver Primero Es Es como esto Es Es mejor Obviamente Que mate Cosas de 5 Abarca más Más Cometo más rango De bichos para matar Pero Es que 6 6 Se ve No se ve mucho No se ve mucho De ese ataque Con mucho Un coste 4 Evo Esto Esto si matara de 5 Mataba Bain Mataba Bain Y saben No saben la diferencia De matar un Bain Matas Bain Bajar un 5 5 Mientras matas un Bain Que es un 5 7 Es una diferencia enorme No se La carta no es mala Pero La carta está bien pagada En coste Bueno al menos Al Bain lo matas Haciendo Leo A ver La carta de por si Está pagada Ya de por si Por el coste De maná Más Las estadísticas Y el efecto Gratis Pero el tema De que sean 6 Es que Ya estás esperando Que sea algo De 4 evolucionados Porque cualquier cosa Que tenga más ataque Que ese Ya ha hecho el daño Nada más entrar en la mesa Y A no ser Que este Es que Cualquiera Que sea de 3 De ataque Que son las cartas Útiles En turnos iniciales O las cartas Agresivas En turnos iniciales Cuando evolucionan Tiene 5 No te está protegiendo De ello Vale que cuando se enfrente Algo Va a poder Va a poder matar a algo Nada más entrar Algo que le mataría a él De forma natural Pero si estamos hablando De un duelo Él contra otra carta Pensando en que Cuando entre él Va a matar a alguien Pero de por si Él no aporta nada Para la partida En sí misma Porque estamos hablando De un abanico Bastante reducido De combatientes rivales Sería Hacia para arriba O sea Estamos hablando ya De cosas muy muy altas Y él le cuesta 5 Está demasiado rápido En maná Para lo que se enfrente Enfrentaría Si no fuera Si no fuera un preludio Fuera uno de voluntad Yo creo que se está mejor Estaba pensando En cosas con 5 Estaba pensando En cosas con 6 Digo La mayoría tienen Ya impacto directo Así de Haka Ya tiene Storm ¿Qué más? Zeta Zeta tiene Rush ¿Qué más? Los Omonite Ni siquiera Ninguno Ninguno Monite Lo abarto Ninguno Si le hacen Evo Ya hizo algo ¿Qué más? 6 de ataque natural El dragón de Haven Es el que más se me ocurre Ya voy Es lo que más se me ocurre Habrá alguien que a mí me llame Ah, dale, dale El dragón de Haven Entraría en el turno de este Pero es la única carta Bueno, te sacas un 6 de ahí Está bien Está bien Un 6 de ahí más algo Esto va a matar Por ejemplo, puedes matar el 6 de 6 Y a Y a hacer fiel Y a las fieles Que la van a jugar más antes O sea, tú No sé A mí La carta es Y un problema que tiene Que si vas primero Y si vas a esta carta El que vas a uno Tiene más ventaja Porque si te juegas la misma carta Te la destruye No, no, no Te la puede destruir No, no, no No te la puede destruir Ninguna ¿De qué es el Evo? Entonces, Evo La juez La juez La evolución es para matar algo Dicen Ah, ah, ah Pues mira, me ha salido gratis Yo es tú Y bueno Yo te lo mato Y dicen la cara No sé Yo creo Y no se va a usar La carta ahí Nos aprovechamos ahora Quien está dirigiendo el streaming Es la silla Sí La silla ya tiene dueño ¿Qué vas a decir? Dale, quiero escucharlo Quiero escucharlo Yo creo que en el mes No hay tantas cartas de costes Hay buenas Como para que Yo también con lo de costes Que es ataque Ojo, soy que me maté Una buena Una mala carta No es mala carta Obviamente Obviamente no es mala Un 5-5-5 Que mata un bicho Eso es bueno Pero Como los 3-3-3 ¿Alguno se está usando? No, no se está usando Si Tierra 1 Fue ese Ram Dragon Con un montón de bichos gigantescos Bueno Lo mismo es la carta mejor del juego Además Estamos hablando de Que es una carta de Sword Que coste 5 Otra cosa no Pero coste 5 le sobra No cambia ¿Quién es? Los Dragon Knights El de los Que remueve mesa ¿Ciervo? No Apóstol Es el apóstol No los gols Está el apóstol Tenés ahora Magnolia Por si la quieres llevar Que entra en la lista Y también tenés a Celia Celia Que es otro coste 5 Yo creo que el mayor problema Que tiene esta carta Es que no No sustituye a nadie Es como una carta Que la pones Es como Que salió antes De Shadow El agol Este 3-4 Que mata algo No son cartas malas Pero son cartas Muy específicas Contra Lo mejor es que puedes Matar A un Delirio Delirio Que te haya jugado Y que limpia los meses Y bueno Me recupero Delirio Yo esta carta ¿Sabes dónde la veo? Esta carta Highlander En torneos En Highlander Sí Esta carta Para Highlander Es Dios Sí En Highlander También En torneos La veo perfectamente Por el tema De que El meta Está tan definido Y todo el mundo Conoce los mazos De los rivales Puedes llevarla Como Si el meta Va dirigido En ese sentido De tener algún Misotron Que sea definitivo En la partida Pues entonces Ahí sé que se lo utilizaría Pero nada más Igual en este meta Es que este meta Este meta no tiene Seis de ataque No tiene muchas Contracuación de seis de ataque No es que esta mano Es un meta muy acelerado Ahora mismo Y no va de bichos grandes No va de muchos bichos Lo que va a saber mucho Va a ser 4-4 4-4 dorados Que van a la cara Eso es lo que va a saber Dentro de una Dentro de una Solita Es que es eso El meta tampoco le favorece Pero eso Que en Highlander Y contra Highlander En Highlander Yo creo que el mundo Juega sin Highlander Los Highlanders Si ganan ataques En ataques Es muy fácil Este caso Si en general Es beneficio Un cut 5 más Y además Se vuelve un 7-7 No bueno Todavía no Porque tiene que jugar A Bueno La siguiente Esa carta está pensada Para la siguiente expansión No para la nueva La siguiente El Golem De Ori Kalleko Es un 5-5-5 Que tiene un texto Enorme Vamos a leer Tiene de última voluntad De base Tiene de última voluntad Invoca dos esencias de tierra Esencia de tierra Es el La esencia de tierra básica Que no tiene efecto Agrega Y se agrega a sí mismo Pero de coste 7 A la mano ¿Está? Bien Vamos parte a parte Que yo tampoco lo entiendo Atajo 1 Activa el rito de tierra Y activa uno En los efectos al azar Invoca un Golem de Arcilla Los dos de toda la vida Agrega un rito De la verdad a tu mano Que era el que hacía 3 ¿No? Está acá Rito la verdad Es este que hace 3 Que te lo da el otro Golem Te agrega uno de estos O Y fija dos puntos de daño En líder en el mínimo Fácil ¿No? Todo en la cara Y repite este efecto Hasta que no tenga más Símbolos de tierra En juego O sea Se hace por cada uno Que tenga jugado Y devolución ¿Tiene algo más? No Está Devolución no tiene más Es eso Bien La carta es rara La carta es rara La carta es rara Te desbriquea Si tenés Pogosero de Te desbriquea la mesa Sí Y hace efecto Rara pero A un fin Y sea Raro Sí porque Bueno sí Daño hace Porque O sea Invocar el Golem Quizás es lo peor La versión barata Del Golem de plata Este Ojo Que tengo que El Golem 2 Todo no está mal Porque puedes poner Ahí Ginelli En turno 7 Y las fiestas La tenés con Ginelli ¿Por qué de Ginelli? Sí Ginelli es Ginelli Es la mejor Ginelli es en DS Yo lo veo No solo eso Sino que Ojo Ojo El hechizo de Manaria Este que te genera Lo de Manaria Y tienes el hechizo Que le da Escudo A todos los Golem Que tengas en la mesa Y entonces puedes sacarlo En un mismo partido El problema que veo yo Es la letrida Porque es como El Golem Que el hechizo Ahora mismo Que tenemos Con el heraldo Que Es muy aleatorio Pero tiene una utilidad Real O sea No controlas Si te curas Si haces daño A la cabeza del rival O creces tu golem En la mesa Pero eso No tiene una utilidad real Todos los efectos Son buenos Haga lo que haga Haga lo que haga Esta carta También es buena Y te permite Jugar cartas Que generan Símbolos de tierra Porque sabes que Alguien los va a romper El problema que había Ahora mismo Con los matos Habituales de Rúnico Es que ¿Cuántas cartas tienes Que rompían Símbolos de tierra? La concentración total Que ya me vas a decir Que para qué te sirve El cagliostro Que fabrica El cagliostro Que fabrica el propio Sí Que ni siquiera te gasta Y el ¿Cómo se hace? El telescopio Sí, el telescopio Sí Que pone otro Sí, que te pone otro Por eso Estamos hablando de que Son No juega nadie Hay poquitas cartas Hay poquitas cartas Pero Esto habilita De que se puedan jugar Bastante más cartas Porque sabes que Va a haber alguien Que va a romper Toda la mesa de golpe Entonces en ese sentido Pues mira Ahí le podríamos sacar Bastante No sé Quizás Sobre todo el tema Es que los hechizos Son algo realista Y algo Algo que nadie le dice Tengo una pregunta Para todos Dime Como El atajo Es un hechizo El daño que haga Esta carta Aumenta con manaria Correcto Si tienes Si tienes Si tienes Si tienes Tres daños Tres daños Y te da una spell Que da cuatro Es que Lo bueno que tiene Lo bueno que tiene es eso Que daño Para daño a cabeza Para daño a cabeza Bien Manaria es con ritos de tierra Manaria es con ritos de tierra No es tampoco He visto manaria Con cada cosa Es más rápido Es más rápido Es un finisher La carta Es un finisher Incluso Aunque salga Solo lo golem Bueno Llega la mesa Pero Lo trata Es una carta Que si has logrado Tener Menos de cinco manas En la mano La puedes utilizar Para limpiar toda la mesa Y aun así Tendrías Otros tres manas Que podrías utilizar Para otra cosa Incluso El hechizo ese Que te proporciona Lo podrías dejar Utilizar No hay que olvidarse De eso Cuesta dos Podrías jugarte Dos ritos de la verdad En el mismo turno Y son tres de daño Cada uno Creo que el problema El problema es Que mínimamente Tienes que tener Cuatro BP Para poder jugarlo Bueno no Si esta carta La revives Ya podrías jugarlo Con el atajo Es que el que se agrega La mano Y cambia Coste siete Es hasta bueno Porque te facilita Tirar el atajo Claro Exactamente Es bueno Realmente Y pon un cinco En turno cinco En turno cinco Que no está más Se va a quedar nada Para jugar Si bien O si lo juegas Con cinco o cinco Y ya está Es bueno Porque encima Te ayuda A tu plan Que es meterse Y a la mesa En turno cinco Tú lo juegas De forma natural Que combata Que te lo maten Porque es un cinco o cinco Y no soy honorable Y encima te fuera la mano Te devuelve en la mano Es presencia En la mano Que tienes Tienes más utilidades Puedes seguir haciendo cosas Y después Pues mira En turno seis Pues lo vuelves a jugar Pero con atajo Y te da Tres ritos de la verdad Y revientas a la boca Y estás hablando De que en turno cinco Has hecho esto Y en turno seis Pues puedes hacer lo otro No está nada mal Me parece una de las cartas Con más valor ¿Valor? A ver Que se desvaya la mano Por cinco Y eso cinco o cinco Y se desvaya la mano Y que porque hay cosas Que te benefician el mazo Me parece muy rosa eso Como No tienes que ser vanish Transformarlo Es que Es que Lo juega el bicho Es que suelta ya Los ritos de tierra Que luego los recicles Los conviertas en cosas Y Es bastante buena En ese sentido Como tengas al caldero O encima Te estás poniendo a robar Ni roca A mí igual Me sigue sin gustar mucho Pero A mí es que no me convence De raid Sin tener caldero Levy No es que sale demasiado lento ¿No? Pero A mí Comparado con lo que hay Y con lo que viene No me convence Pero sigue siendo una carta buena Como salga un poquito más De rito de tierra Útil En la siguiente expansión Esta carta va a brillar Pero por todos lados Aunque haya un mínimo de utilidad Para los ritos de tierra O generadores de ritos de tierra Que hagan cosas Esta carta Hasta las nubes Por ejemplo Tienes al 2-3 Este que está lleno de roto Que va a rotar dentro de nada Y el que te cura Cuando bocas un sitio A lo mejor Ese puede usar también acá ¿Es algo más que con esto? Sí, claro que sí Bueno ¿Algo más del golem? Nada O sea Vamos con la buena Vamos con la buena Uy, ya lo había visto Ya veremos dentro de un mes El golem Ya lo había visto Levy A Grea Está recambiado Bueno, Grea La carta buena La carta buena De rune Sí Grea Por 3-3 Que tiene guard Y por evolución Te agrega Una de estas dos cartas Las brasas de Grea Que así Meten 3 puntos de daño A un enemigo A un combatiente enemigo Perdón Ojalá fuera un enemigo De hecho no Ojalá no Ojalá no No, no, no Bien corregido Ojalá no Y La otra opción es Ardor de Grea Que inflige un punto de daño A un combatiente enemigo Al azar 5 veces Opiniones de Grea Ah Dato Es manaria Importante Es manaria Y todo lo que genera También es manaria Y todo lo que genera es manaria Así que Manaria 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 Creo que Creo que se va a usar en manaria Creo que se va a usar en manaria No Estas cartas se va a usar Estas cartas se va a usar en quimera Vos En quimera también En quimera también En quimera Las cecebo Te agarras La OE Y matas a Guinelis Ahí A Guinelis hay que meter a todo lado Y meta gira en torno a Guinelis Es que Es Guinelis Metes en Guinelis En cualquier mazo Y eso funciona Bueno Eso ¿Qué opinan de Grea? La carta Es En lo que es manaria Aclaren que Ya está bastante claro igual Pero Siganle Sigan dándole bombo a Grea O sea Mejor carta del juego Absolutamente O sea Es Grimnir Ahí está Si todos recuerdan a Grimnir A ver ese Grimnir Se lo comparan más con Levy Cuando con el colgante Mataba directamente Esta directamente 2 2 3 3 3 2 3 Estamos volviendo locos Que además Por si Es una carta Que está decente Porque cuesta 3 Por lo tanto Es jugable En casi cualquier parte De la partida Y Gastar un punto de evolución En ella Cuando Ganan una evolución completa Está bien útil Y tienen 3 de culo Por lo tanto Se puede proteger a sí misma Se protege por ejemplo Al Al 2-2 este Al profesor este No recuerdo el nombre Al Gil Al Gil Al Gil Al Gil Te lo protege Porque vos pasas esta Y nos lo matan Y vos lo puedes suicidar También si querés Fijaros en que Su coste original Es de 3 El de ella Y una carta que genera De las 2 Que genera Es de coste 1 Por lo tanto En turno de evolución Sabes que puedes jugarla Por completo a ella Además Es un Dragon Warrior Con War Es bueno El caso de Dragon Warrior Es el Dragon Warrior Que te puede gustar Manaria Está bien O sea De base Es dos cartas De manaria en una Ya es buena Ya es buena Después El bicho Es bueno Las cartas Que te da Son buenas Como la vas a poner Si usaban Usaban el bicho Este El que te invoca Conejitos Que es horrible Cada que juega Un spell Creo Una carta manaria Te invoca un conejo De mierda Que no hace nada Horribles son los conejos Y el bicho base Es malísimo Imaginate esto Esto es mucho mejor Si es que es fácil Cambio Una por una Una coneja Por Daón Daón o coneja Beryl Esa Mierda Beryl Beryl O sea La elfa Que tiene sus conejitos O crees La típica Dragona Esta que toca el piano Toca música Hace todo Un montón de cosas Y va a tener Alimento Y también hace Yuri No os olvidéis Que su historia Está llena de Yuri A ver Ya tenemos Ya tenemos a Grea El anime Que lo va a traer El anime Dentro de poco Que es Espero La historia Yuri De ella Con Anne Ya tenemos Ya tenemos a Grea Ya tenemos a Anne Tenemos a Manaria Tal cual Ya tenemos a Mira Lu Lu Volve Lu Volve Lu Viene ahora Grea Pero no está Anne Así que yo espero Que en la próxima expansión Venga Anne Si está Anne No está de coste bajo Buenísimo Que no De coste bajo Cuesta cero Cuesta cero Cuesta cero 50 cero Y por el cuarto 3 Ahí Es muy buena Grea Ahora Ahora viene lo fuerte Podemos seguirlo ya Porque Grea ¿Qué vas a decir? Es buena Es muy buena carta Y mejorar el mazo de Manaria Date Mazamune Mazamune 2.0 Incluso estáis diciendo De jugarla en Quimera Y lo de normal Sí Normalmente se juega El bicho El bicho Date Mazamune Vamos a darle más coste bajo De nuevo Golpe Por 2 1-2-2 Por 2 1-2-2 Tiene golpe letal Por la duda Y tiene de preludio Si tenés 10 pp Todos los combatientes Aliados de clase de dragón Tienen poder de mestida Y no pueden recibir daño Hasta el final del turno Incluyéndose a sí mismo Incluyéndose a sí mismo Incluyéndose a sí mismo Y no es que tengas 10 pp Es que tengas la capacidad De tener 10 pp Por lo tanto puedes hacerlo Para finalizar el turno Vamos a entenderlo Puedes hacer en torno a 10 Puedes tirarlo con mesa llena Y si querés tradeas Por alguna razón Si te antoja hacer BM Esta carta puede servir Hasta para hacer BM Puedes tirarla Y pegar a los bichos Porque no van a recibir daño Entiende, ¿no? De un trate Mazamune Que tiene Bein también Tiene Bein Que tiene Bein Con ella mata lo que quiere Con ella mata lo que quiere Y luego Con lo que te sobre Pues bueno Vas con eso Así que Reservar 2.000 viales Por esta carta Nerfiona Galmineus Imagínate que Galmineus No nerfiada con esta carta Madre mía No recibe daño Galmineus No No podría recibir daño De hecho sí Recibe 0 Recibe 0 Es como pegarle a una 0-1 Pero lo de recibir 0 Seguro que en este juego No dice que reduce el daño a 0 Dice que no pueden recibir daño Es como Es como Como vira Como vira Como vira Que no te hace daño Pero te suben los contadores De daño Funciona así Funciona igual Viras de esta expansión O de la anterior De la anterior De la anterior La de la última Sí De la anterior a esta La anterior No Digado Digado Pero el tema es eso Que estamos hablando de una carta Que no solo le da investida A todo lo que tienes en la mesa Que ya es una verdadera burrada Sí Ya puedes tirar bichos Y esto Y ya es bueno Él mismo tiene Bane Es más Puedes tirar 3 de estos En el mismo turno Y las cosas Pegarían gratis Como el peletón Podrías matar a 3 bichos Eligiéndolos tú Por combate Podrías activar también A la PDK No nos olvidemos Que cuesta 2 Podrías hacer que la PDK Ganara investida Por si quiere pegar Si quiere pegar de 1 A ver Que esta es Esta es Os acordáis de la 2-2 Que si tenías furia Y cuesta 3 La bronce Amazona Bueno Este tenía poco Este tenía asalto Tenía asalto Ojo Eso Tiene asalto Eso va a la cara Este no Ya Este hace que toda la mesa pegue Bueno Pero bueno Y que de por si De por si Esto mata algo Esto mata algo Yo se lo digo Poseidón-sama Poseidón-sama Uff Uff Es verdad Esto Yo lo que veo Con esta carta Es por ejemplo El dragoncito este Que si sufre daño Se clona También Con esta carta Pero eso si está dañado Pero no puedes No porque Eso si está dañado No es si recibe daño Eso si está dañado Hay una diferencia Pero bueno Con todos los dos Con el 2-2 Con el 2-2 Que si recibe daño Robas carta Ese sí Es activa Con Galmio Activa Con Galmio Galmio un poco Diferente Porque tienes que tirarlo Por 7 Con la 1-5 Con Storm También Bueno Puedes tirar Masamune Y Galmio En ese orden Para que no te haga daño A tu mesa Yo que sé También También puede hacer eso Y al final Galmio Total Que te importa La vas a usar Lo que sabes Un turno Y después El otro se muere Un turno 9 Es jugarlo así Lo que sé Eso Es cosa Un turno 9 Tiene que tener DPP Pero igual Que se entiende Que Se va a usar Esta mierda Que se va a usar Esta mierda Además Es el primer Dos Long Tons Con golpe letal Sin ningún O sea Sin tener Que Que tener De otro lado Sin tener Precondición Es en Dos Sí Tenés razón Me dice el samurai Este Super maligno Ahí con Pues es Ferry Pero en versión Dragones Son de que Este no va la cara Te prepara La mesa Es muy bueno El que tenga Pdk Que se vaya creando Tres Y cuando se rote Pdk Que se quede Con las tres Que da igual Aunque rote Pdk Vos create Tres Se va a usar En todo Bueno Si juegas Pdk Si juegas Pdk Cómprate tres Y empiezas a jugar El limitado Que vas a ganar mucho También Y ojo Que ya estás En la B O sea Tenés Lo más seguro Y coste Tres Legendarios Y después Las chicas Las Las Pilen Las Pilenes Coste dos Legendarios Ahí tenés El early De todo legendario También expansión Es para darle Legendarios Buenas a dragón Bueno Por suerte La gold Es un poco Una mierda Por suerte La gold Es un poco Una mierda Por lo menos El jinete De dragón De alabastro 434 Que tiene De elección Elige Una de estas dos Si tenés Furia Activado Cosa que Lo hace una mierda Esa palabra Es una mierda Y las cartas Van Más o menos Por el mismo lado La primera Orden De alabastro Cuesta uno Y dice Agrega tu mano Un dragón De vendaval Que es el que tiene Storm El 5-5 Que tiene Storm Y un dragón El 5-5 Básico Y Que cuesta Se para las 6 Y 5 Y de aumento 10 La invocas A las 2 Ahorrándote Un mana Ahorrándote Un mana Total Y ganándote El valor Total Ganar las 2 Porque la otra Es Si quieres Tenerlo en un turno Estaría 7 El dragón De vendaval Y 6 El dragón Y por esto Te invocarás 2 Y eso Es buena la carta Pero eso Y la meditación De alabastro La meditación De alabastro Que encaja Deja vitamina Que por 2 Restaura 6 De defensa Que también Es bastante bueno Las cartas son buenas La de selección Pero la carta La carta Para mí tiene un cartel De me voy a jugar En muscle Pero muy tranquilo Un por 1 En muscle Porque por 2 Era una mierda No sé ¿Qué hay que me traer? ¿Por qué se me sirve ahí? ¿Por 2? Porque los 2 Aún y tú no Bueno ¿Qué opinan del jinete? Solo servirá en ramp ¿En ramp? ¿En ramp? ¿En ramp? ¿En in-world? ¿En in-world? En in-world En in-world Con pintas En in-world capaz Porque usando el spell barato Te agarras el dragón de storm Y por lo menos te sirve de algo Yo por ejemplo Lo veo para el link-world también O sea Te puedes agarrar el heal Para tener un más heal Para no morirte O si no Los hace muscle Porque es un coste 4 Que es presente 5, 4, 5 Después de eso No lo vean en otro lado En un control En control Ahí sale un control dragón Un poco raro A lo mejor se usa ahí Maza de mazal Sí, controlé Yo lo ve y dije Macell Macell Si que no te importa Barraco el dragón Por ejemplo Es que En esta En 3 Este Por ejemplo En otro mazo Que no sea In-world O En otro lado Pondría la protectora Del bifo Que es 3, 4 Que tiene Si tiene fulia Gana más 3 de vida Esa carta es un poquito mejor O es un guard Bastante mejor Ajá Y además Si te agarras Macellbane Te vuelve un bicho Bastante corte Aparte Jugar el hechizo Del orden del abasto Por su coste máximo Vale Te pone un dragón 5-5 Con asalto El otro te da un poquito igual Porque no le sacas Partido Ese turno No se que tengas una evolución Pero Vale Son 5 de daño a la cara Es mi vez mejor Un hacia haka O sea No es decir Un hacia haka Es mejor Porque Cuesta menos Encima Y así Yo realmente Creo que es mejor El hechizo De curarse Sí, sí, sí De curarse Es mil veces mejor Porque es que te estás curando De 6 Es una barbaridad aberración Te curas de 6 Por 2 Eso es lo más importante Estamos hablando De que El fervor del dragónico Por un coste Bastante elevado Rampeabas Robabas Y te curabas de 3 Y con Te curabas de 3 Ya, ya Pero Estaba rotísimo Estamos hablando De aquí Una carta O sea que No rampeas No tal Pero es que Puedes curarte Por gastando 2 manás 6 O sea No te compromete El turno Levantarte Casi la mitad De la vida De hecho Es el heal Más alto ¿Verdad? Independiente De ningún factor Porque Si no Elf Queen Elf Queen O el león De Foestal También Independiente De ningún factor Es el heal Básico Más alto En el juego Ahora mismo Superando a Que curaba 5 Vamos a volver a ver Mazo de dragones Las curaciones ¿Cuál es dragón? El anterior Que era No creo que se vea Mazo de dragones Así Más control Con más curaciones Pero Poderse Que no tienen las curaciones Va a permitir Que los dragones Se puedan A lo mejor A mí siempre me gustó El estilo De buscar un dragón Control Que no sea así Un ramp Que te dejó Bichos grandes Que sea así Vas a limpiar la mesa Y luego te pongo Un fincher corte Bueno Como está funcionando Link War Pero Link War Un poco más así Rampeo mucho Te limpio mesa Te lo hechizo Y después Te pongo Tampoco me da ese sabor De soy control No es como un control Ahí con los AI Que vos Te pones Te centraste En contra de la mesa Y vos Hacías Ahí se llevó Y se rondeaban Como que ahí Es la mejor carta de juego Todo lo sabemos Ahí sí Se está extraña Bueno Ginetito Ok Highlander Sí Para mí sí Es una carta buena Para Link War Highlander Casi todo funciona Highlander Tenés un lugar de sobra 37 cartas buenas Tenés que sacar Esta es una La carta general Está bien Pero Que no es la gran cosa Vamos con la clase Que más le gusta A todo el mundo Sobre todo en este meta Shadow La clase favorita La clase favorita La que no está rota Osiris Osiris La clase del nombre De los juegos Osiris Por ahora se llama Se llama Shadow Te lo dice en el nombre Nadie te está mintiendo Osiris 4-4-4-3 Cada vez que este combatiente Ataca Agrega dos sombras A tu cementerio Preludio Un combatiente aleado Tiene poder de última voluntad Roba una carta Y tiene de Evolución Última voluntad Utiliza Negromancia 5 Reanimación 3 Y 1 Ok Ok Bien Qué más le digo No me gusta A mí no me gusta A mí no me gusta Esta es la carta Esta es la carta Que cuando te toca Dirás Mierda Bueno No sé si mierda Pero Por lo menos decir Bueno La voy a probar A ver si A ver si A ver si Esa es la carta que te sale Y si Mostré que me Que hubiera dado En vez del ¿Cómo se llama esto? Del emblema normal Me dirán del de El de Levo Yo estoy viendo La sub Y me estoy guiando Todo No había visto ninguna Con los reveals No te muestran La Evo Muchas veces Esta es la carta Que vamos a ver Cuando nos toque Va a ser como Cuando nos tocaba El hombre de tarta Era de ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No sé De todas formas Ojo Ahora vivo Es muy mala Pero Dentro de varias canciones Si empiezan a sacar Costas 3 y 1 Muy bueno Pues Volverse súper buena Coste 1 Coste 1 Yo estoy pensando Que esta carta Es buena En ilimitado Porque en ilimitado Tú podrías jugar Un mazo De nefi Y de cosas así Y en nefi El atendan El atendan Es de coste 3 Y lo reanimarías Es un coste 3 Que es un 1-1 Que no puedes ver A combatientes Pero que cuando mueres Te ponen un niche Que es un 4-4 Esa es la última El problema es Cuando jugás nefis Esta carta va a ser Y se va a destruir Es como Bueno No, pero me refiero El mazo de nefi No para invocarla Con nefi En algún momento Te va a salir Te va a salir ahí Es como Ya Es el problema Que tiene nefi Nefi A fin y al cabo Su habilidad ¿Con quién la aprovechas? Pues con el atendan Con el de coste 4 Que hace lo mismo Que el atendan O con el Mordecai El 3-4-7-8 Igual Bueno Y también Cau 3-4-7-8 Normalmente En la que se jugaba O la 2-3-7-8 Cuando mueres Te curas A ver Mala carta no es ¿Verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Mala no es Tiene muchas cosas ¿Entra o no? Tiene muchas cosas Da mucha sombra Interlangul Cau Que no le hagan repinta Cau Mira la abominación Que dice Repinta Que bueno Por favor No 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 Lo bueno De esta carta Es el tema De que cuando Cuando entra Va a notarse algo El tema De que Tenga uno menos Defensa A lo de A lo que cuesta Porque te hace Robar una carta Y eso Quieras que no Se nota muchísimo Pero Todo lo demás Depende mucho De los recursos Que quieras gastar En esta carta Y lo que quiere El rival Que siga viva Porque O le gastas Un punto de evolución En ella Que sería gastar Un recurso Muy importante Para poder sacar La segunda habilidad O De por si es Si sobrevive Pues me generará Sombras Y si no Pues nada más entrar Me ha dicho Robar carta Y ya está Y el asunto De esta carta Para ser buena Es que tiene que sacar Un coste 3 Que sea mejor Que usar Nuestra Fran O sea Fran es el mejor Coste 3 Tanto en el invitado Como en relación Tienes que buscar Un mejor coste 3 Que esa O darle un remover Que reemplace A esa carta Para poner Para poner Otro coste 3 Ese es el problema Y el coste 1 Bueno Tiene que dar Un scull Otra cosa Imagínate que te reanima Que te reanima A la Esa A Fran Es del paladero A la cancha No Sería Y quedas como ¿Sabes qué haces con eso? No me ha dado nada ¿Sabes qué haces con eso? Tira Cerbero Es el próximo turno Tira Cerbero Es el próximo turno Al final Este Este El almor Cuesta 3 ¿No? Porque Es un propio efecto Pues tenés que hacer revo Por lo tanto va a pegar Por lo tanto van a arrollado Por eso estamos ¿No? Así que va a costar 3 Para turno 4 Tener 3 Sí Sí Se cuenta a sí mismo Supongo Se cuenta a sí mismo Como el anillo ¿No? El anillo se cuenta a sí mismo En el hallado Sí, sí Se destruye Así que Costaría Pasaría a costar 2 Por lo tanto Es un coste 2 Coste 3 Necesitamos Dos fichos tuyos antes Y este Y este habrá atacado Si no hubieran nerfeado El anillo Esta carta estaría Un poquito mejor Porque podría aprovechar Todo eso Bueno, sí Porque podría jugar Coste 2 Coste 2 Anillo Y te reviviría El esqueleto Y el coste 2 Porque como no tenés Coste 3 Te va a pasar Al siguiente Que es coste 2 Así que sí A mí me parece Que es la gente Lo bueno Lo bueno que tiene Lo bueno que tiene Es que si no jugás Coste 3 Te reviviría un coste 2 Por lo tanto Te puedes revivir un kawai Un kawai Un kawai Un kawai Buenísima Un belenum Un belenum Belenum ¿Cuál es el objetivo Para el anillo? Hacer que Ossini Sea una mierda Hacer que una carta Que acabe de salir No sea buena No, a ver Ossini va a ser La mejor carta para Shadow ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la carta Que la ayuda Y no tenemos que reír Pero fuera broma Con el anillo Hubiera sido mucho mejor Osiris Sí, o sea Se hubiera jugado Por eso Porque va a ser Belenum Belenum Anillo Y te reviviría El esqueleto Y lo bueno Que el anillo Te va a ayudar A invocar un coste 1 Porque hasta ahora No te detiene Si no jugás A Gremory O al Fantasmita este No te detiene Nada de turno 1 O sea Ni un coste 1 Bueno No mucho más de Osiris Yo creo que no entra Por ahora Por ahora No hay nada más En rotación En rotación Tiene un año por delante Para los que Tiene su tiempo Y además Podría tiene una carta Que es mucho mejor Para lo que es actualmente Que es Hortus Hortus es mejor En todo momento La niña Bueno Cualquiera de los dos Hortus La siguiente El cuervo De las tinieblas ¿Pero es su nombre? El 655 Que tiene de elección La corona del infierno O la transformación violenta Y de preludio Agrega 1 Tenemos la corona Que es un amuleto de 7 Que dice Que tiene cuenta regresiva 3 Al final de turno Si la cuenta regresiva es de 3 Activa reanimación 8 La cuenta regresiva 2 Reanimación 10 Y si es 1 Reanimación 12 Ya me explicarán Por qué el 12 Pero por ahora No lo sabemos Y la transformación violenta Que para mí Es mucho mejor Que dice Un combatiente Leob tiene Más 4 De ataque Y de Negromancia 8 De Negromancia 8 Negromancia 4 Y el combatiente Tiene embestido Muchas cosas Que le recuerdo Primero el bicho Es un poco Duro De bajar ¿No? Es un poco duro Es un poco duro De bajar Estamos todos de acuerdo Yo tengo Yo tengo una teoría Muy buena Para esta carta Esta carta Es la leche En un reanimato Pero la leche No juegas Descomunal Porque la corona Del infierno A ver Tú piensa Él ¿Cuánto cuesta? Él cuesta 6 La corona Cuesta 7 Mordekai Cuesta 8 Todo eso En un mazo De ese estilo Tú piensas Que nada más Jugarse la corona Vas a invocar Un Mordekai Si ha muerto O sea Si la juegas Más allá del turno En el cual A Mordekai Lo has matado Tienes también El amuleto este No También tienes Otro amuleto En el imitador Que en el libro este Que te va matando cosas Y te las tiras En el cementerio Tú puedes haberlo tirado Incluso con las cartas Estas de Enterrar a un bicho Puedes tirar El Mordekai Y lo de que Hay reanimación 12 Yo creo que está preparando Ahora mismo En el libro amante Para que venga Una versión de Zoe Para ellos Y o sea una carta Que reduzca Y reduzca su coste Tras una mecánica O haya cartas Que reduzcan coste A cartas En el libro amante Cosa que a mí Me da mucho miedo Y el tema de que Te está generando Tres cosas Por coste 7 Vale El turno 7 Lo pierde Pero es que Al final del turno 7 Ya te ha puesto Un bicho en la mesa Si lo puedes comparar Con el value Estas sería como El amuleto de dragón El amuleto de los 5 5 Porque a las malas Vos juegas el coste 6 No tenés Carta más caras Cuando haces reanimación 8 Baja 7 No tenés 7 Baja 6 Que es el mismo 5 5 que jugaste Por lo tanto Te daría el mismo valor Que el amuleto de los dragones Y de ahí A 10 A 12 Ya puedes plantear Otra cosa Sabes cuál es el problema Que invoca Al final del turno Por lo tanto Con el mordecai Legendario No ganarías el rush Que gana Cuando se reanimase A sí mismo Pero lo que tenés La power play De jugar Por ejemplo El hechizo Que te da Puedes invocar A guinnellist Puedes invocar A guinnellist Unlimited guinnellist works Pero bueno El problema de esto Es que Al ser el loto En coste 6 No podés jugar A ser igual En el mismo turno Entonces hay que pensar En qué momento Jugar cada uno Y eso te realiza un poco Porque no podés jugar A la Al hechizo De coste 5 Para revivirte Un ¿Cómo llamaste? Me sigas teniendo La coste 8 Para revivir La coste 8 Entonces tenés El turno 8 Tenés Un 7-7 Con un rush Que si muere Revivir Otro 7-7 Y al final Tu turno Tienes otro 7-7 Que no tiene rush Pero es un 7-7 Y que si moremos 14-17 O sea tenés En turno 8 Un 14 16-16 Un 16-16 Separado O sea Eso es bastante roto Para un turno 8 Bueno Después de 7 Y más adelante En el invitado Tendrás a Febus En el invitado Tendrás un Sebus Ahí de coste 12 Laxera Laxera Podrías tener En turno Podrías tener Más adelante Podrías tener Cuando tengas Cuenta regresiva de 2 Y cuenta regresiva de 1 Podrías invocarte Dos Febus Sin hacer nada Porque es simplemente Por pasar turno La verdad Es que Es muy defensiva Esa carta Es súper defensiva Van a nerfear A coste 12 Claro La única forma De invocarlo Es así Claro Tienes sentido Podrías sacar Un bicho Súper fuerte Que solo se pueda Reanimar Es que No sé si lo hacen Preventivamente O que ya tienen Pensada la carta De 12 Ya está pensada la carta La carta Es así Está pensada Mira Esto es como En el League of Legends En el League of Legends Todos los campeones Tardan en crearlos Unos 6 meses De 6 a 8 meses Pues aquí Las expansiones Yo creo que Están pensadas De una expansión Y hay que pensar Las dos siguientes Cuando sale esa expansión Wow Y tan mal lo hacen Wow Wow Son increíbles De 120 cartas Solo cambian 2 Decísela 1 Verdad A lo mejor Que cambiaron 14 Es que es difícil Dostear Cuando no sabe El metajuego Que va a tener En la carta Es un servidor mundial Que se están enfrentando Que las franjas horarias Hacen que haya Diferentes metas Por franja horaria O sea Yo cuando juego A las 12 de la noche Me enfrento con gente Y metas Diferentes Que cuando juego A las 3 de la tarde Porque estoy jugando Con una franja horaria Diferente del mundo No es como en el LoL Que son servidores Servidores europeos Servidores NA Servidores De Sudamérica Aquí no Aquí es servidor mundial Yo me enfrento a japoneses En la siguiente partida A un francés En la siguiente partida A un argentino Yo contra Japo Yo contra Japo Después contra un Japo Después contra otro Japo Después me cruzo a Kamaru Después contra otro Japo Después contra otro Japo Después contra otro Japo No sé Es que La carta A lo mejor Revive Revive el reanimate La reanimación A ver si quieres jugar Reanimate Esta carta Casi que la vas a llevar Siempre Porque la corona es buena O sea Valor Valor Tiene un valor enorme Bueno Pero después Tienes que pensar Me tengo que ir a los Los tres Mordekai Que tanto los he usado Para la reanimación Y Las épicas Como fueron Son seis legendarias más ¿Qué significa separa de manos? Que se va a dar a golpes Que va a proceder a golpear a alguien Va a proceder a realizar un impacto puñal en la cara Para mí la carta O sea avanzando el otro token Al spell de uno Es lo que devuelve la carta fuerte Y la vuelve útil Para lo que es un midrange shadow Con Arcus O sin Arcus Pero opuesto con Quinellis Otra cual O cualquier cosa Bueno Lo que pasa es que claro Lo malo del hechizo de uno Es que tiene que jugar El Costa 6 este Quizás en Reanimator No es tan molesto Pero en En el New Ring Este turno seis No sé a lo mejor Es un poco En Arcus Yo lo veo hasta bien Porque turno seis Lo rellenarías con esto Te la guardas en la mano Turno siete Arcus Y en turno ocho Tendrías un fantasma Que pegaría De Por ejemplo Un fantasma Mira En turno nueve Por ejemplo Tirarías a Liria Y la Y la Heraldo del hambre Y pum Serían una Verdadera locura Los fantasma Igual Lo bueno Va a turno Diez Juegas Por ejemplo Juegas en turno nueve A una Inelis O lo que sea Juegas este bicho Coste seis Después juegas una Ferry Le tiras el hechizo este A Inelis Y pegás Y lo matas Y lo matas Y lo matas Y lo matas Pero a veces el problema que tenías Es que si no tenías algo tirado Y tenías solo Inelis Llegabas a quince Y ahora con esto Con esto podés Con esto podés subir 21 Sin evolucionar Y te curás 21 Te curás 21 O sea 20-0 Tranquilamente Igual Eso es lo bueno Porque al ser un coste seis Lo podés cambiar Justo con Ferry Y ya está un poco vacante El turno seis En el Ya ahora Es como Como no tenés Gremory En turno siete Normalmente Sarkoos Una Inelis A Mesa Si tenés o no Podés jugar solamente Inelis En turno al modello Prácticamente ganás la paz En fin A lo mejor esto Voy a ayudar a un Shadow Si nerfean a De casualidad Nerfean a nuestro amigo Arcus Bueno Saco Arcus Me necesito tres de estos Me necesito tres de estos Ya está Aguanto la partida Yo lo que veo que Esta carta es No es ignorable Es un cinco cinco Que hay que matar También Igual No puedes hacer cosas En base a ello Entra en turno de Evo Entra en turno de Evo O sea Este bicho entra siempre con Evo También Si quiere Va a ser un 7-7 Este bicho va a ser un 7-7 Y como le permitan Sobrevivir Va a ser Win Automática No 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 me gusta Porque la carta La carta es bastante buena La cosa es en cualquier En cualquier mazo de llevado La cosa es Seguimos Sí Seguimos Blonde Sí Blonde Mil Mil Milnade Milnade No me había leído Diablo Tenebroso Una 545 Que tiene de preludio Obtiene asalto Si estás en venganza También Obtiene robo de vida Si tenés 2 O menos en tu mano Y si no tenés cartas Obtiene 3 1 Au Au Solamente se me ocurre decir Au ¿Qué es una pregunta? Yo leo el nombre Milnade Milnade Pero veo la interpretación ¿Es hombre o mujer? ¿Es mujer? ¿Es un chico o una chica? ¿Es un chico o una chica? Respondeme A ver Tiene Tiene medias de tía Tiene falda de tía Y tiene peto de tía Por lo tanto es hombre A lo mejor es trapito A ver El nombre Milnade Suena más de mujer Pero se llama Diablo ¿Cómo? ¿Diablo? Voy a mirar Si en la mitología Hay alguien que se llama así Milnade ¿No? ¿Lo googleo yo? Milnade Google algo No, miedo me da lo que sea Lo mismo tiene las dos cosas Porque es un plan demonio Milnade Milnade de la cruz ¿Qué mierda son Milnade de la cruz? Pero mirá ¿Qué es Milnade? Milnade Mitología Es más fácil Agarrás Te vas al Ah, ahora sí Menade ¿Quién es Menade? Menade son Son seres femeninos Divinos Estrichamente relacionados Con el dios Dionisio Dios supuestamente Originalidad de Crescia Menades Pero igual Menades Se llama acá O sea, nada que ver Menades Yo nada Capaz que la traducción Se cambió Menade A menade A ver, espera Voy a cambiar el idioma A inglés A inglés A ver, inglés Bueno, yo hasta que no escuche su voz No, no sé Menades La voz Eckhart's Después le ponían una voz así Grabe Dejalo A ver, vamos a ver No, sí Buena Qué bien que funciona la página A ver, a ver La pones en Happo Buscas el Milner Se llama en inglés Milner Vamos a ver el Milner Lo pongo acá El juego Happo Busco el Poisector Y ya está Milner Milner Pásame ahí el Copy Paste Pégamelo Si no lo busco yo Mientras voy volviendo No, no hay nada Lo más parecido Son las menades Que eran Unas ninfas de Dionisio Unas más cercanas Que me pases Que me pasen el Happo ahí Control C Control B Por favor Supongo que está acá Mira Acá Tierra atrás Carta de Vampírico Venganza Carta de Vampírico Venganza Que depende de que tengas Poca mano Para pegar muchito Y en plan Mazo Para pegar muchito Tienes que tener Cero mano Esas mazas De venganza Que eran casi agro Yo con lo que veo Esta carta útil Es con el Regalo de Bania Por coste cero Hacerte daño A ti mismo Liberar mano Y asiento Uno a cinco Pero es que Aún así Es mejor La general oscura No sé si es mejor O sea Supongo que sí Porque cuesta uno a menos Pero Tiene el mismo ataque Cuesta uno a menos Te requiere Tiene vida Y Tiene vida Y posibilidad De tener más Yo lo veo Bueno Para llevar las dos Porque Mazo de venganza Ahora mismo Es que no tiene cartas Más la más Yo lo que me veo La curva es Por ejemplo Turno dos El cuatro Dos Turno tres Waltz Turno cuatro Un goling Lo que sea Un coste uno Con la luna de sangre Las dos Porque te van a matar Obviamente Porque quiero a los dos Hacen cuatro O cinco daño La cara Siguiente turno Juegas a este A esta Con Evo Y después tenés Bueno Puedes jugar a este de nuevo Puedes jugar a A esta Pero la seguirías Sin jugar Por su habilidad máxima Lo que te importa Te importa Los cuatro o seis daños O sea Son daños adicionales Que se va a meter Y después bueno Tienes a Bumpy Que va a meter Tres daños O cinco daños Pero el asalto Solo lo adquiere Si estás en venganza Eso sería por ejemplo Un ilimitado Como una del peor Una del peor O una Por eso ha dicho Waltz ¿Cuál es la luna de sangre? Es verdad Dijiste que usaste La luna de sangre Entonces sí Sí La única forma Para mí no puede llevar Como más daño Y ya está Realmente Realmente es que ahora En rotación No te puedes montar Mámpico Venganza El problema Voy a buscar uno El problema en ilimitado Es que como llevas Belfeor Tienen antisinergia con esto Porque te da mal O sea Los otros efectos Va a ser difícil Porque si lo vas con Belfeor En ilimitado Para eso Maza agro Tan suicida Que hay Ya hay suficiente Hay suficiente damaje A lo mejor Entre Racer ¿Es un murciado sin murciado? También No sé Para agro Blood En rotación Una agro Venganza Una agro Cosa Pero tiene Muchas Muchas pegas Agátero con el post-channel Más o menos El teoría que yo hice La otra vez No puedo cambiar Para jugar esta Pues ya te digo Yo me juego A la general Obtira El Bueno No dejamos el post-channel El coste 4 Que está tachado Sería la nueva Y La legendaria del coste 5 Sería la nueva Estática Que a lo mejor Funciona Eso A lo mejor Funciona Si Se puede Por lo menos Una carta De Que tipo De venganza Que ahora mismo Es muy poquita Y una más Yo creo que es una carta Que va a hacer Para mantener Que eso sigue existiendo Y Más que nada Para que La gente no se olvide De la venganza Cuando vengan Nuevas expansiones Es que es lo que Yo pienso Que va a ser La siguiente expansión Yo creo que La siguiente expansión Van a intentar Rememorar Las mecánicas clásicas Creo que eso va a ser Sí Porque esta expansión Se basó mucho En pins de daño A uno mismo No solo eso Sino que se basó Mucho en Sacar cosas Totalmente nuevas Fijaros que Hasta los propios Heraldos La existencia De los Heraldos En sí mismo Podían haber escogido Los 10 Eternals Que hay en Gran Blue Que son 10 también Pero no Se inventaron 10 Heraldos Que no están En ningún otro juego Y con eso Se apoyan En todas las mecánicas Que son novedades Todas para todas las clases En la mayoría De los casos Entonces Yo creo que eso fue Lo que dices tú De que fue más que nada Para innovar Y ya después Poder Revivir lo antiguo Ya habiendo hecho Un cambio Y que sea un cambio Constante No estar todo el tiempo Rondando alrededor De la niña Y bueno Yo creo que la carta A lo mejor Puede funcionar El mazo de Vengance Ese Midrange Vengance Ahí con todo Storm Porque tenés ¿Cuántas cartas con Storm? Tenés 6 cartas con Storm 9 cartas con Vengance El logo Que todavía queda El logo Que también lo puedo usar El logo de 3 Las Razor Y cartas rotas De la roja Podés ganar Prácticamente Ah y tenés La sala Que en las salas De danza La sala De verdad Las salas En tus Storm Funcionan Y eso Está buena la carta Hace daño Va la cara Otra carta más Con asalto Hay que verlo así Otra más Con asalto Otra más Otra acción más De robarla Sí De robarla El kill Además que tengas 7 de vida De Evo Luego lo complicado De matar Y vienen las lolis Seguimos Vienen las lolis Tril Tril Aidoru Demoníaco Tril 433 ¿Ese es Japón? Que tiene De elección Cállate Que tiene elección Una de estas dos Tiene Asu E Izu Las sirvientes Que tiene de preludio Tiene Una tril Que tengas en campo Evoluciona Y de última voluntad Te resta ahora dos de vida Y La canción Demoníaca Que Inflige Dos punta de daño A todos los combatientes Enemigos Y Te infringe 3 Si Hay Tril Si tienes una tril En juego Espero que se haya entendido Mi Parafraseo A ver A mi me gusta Súper buena Carta perfecta Para jugarla En turno 6 Si quieres agresías En mesa Y en turno 7 Si tienes algo en la mesa Que quieres iniciar Cuanto antes O un mazo de mis raids O cosas por el estilo Estas cartas Antimid raids Para vampirico Para ti Todo gratis Y en turno 7 Que ahora el murciél Agua vampirico Es turno 8 Pues mira Mejor todavía Y la Dibola y Limón Hace mucho más escenaria La verdad Hace mucho más trabajo En ese sentido Hace muchas cartas Hace muchas cosas Es una Es una carta defensiva Para Para poder responder A algo que te han hecho Yo sé Tú no sé Puedes hacer Tril Con la 2-2 Y la C o la 2-2 Y tenés un 5-5 Y un 4-4 La revolucina gratis Tienes doble trade Doble trade Más el doble heel Que no se ve Bastante bien Y si no el área Es una carta Totalmente para Antiadoro La verdad Muy muy buena Puedes evolucionar Tanto a Atsu Eizu Y a Tril En el mismo turno Solo gastando Un punto de evolución Te puedes curar Al final de turno Siendo vampirico Las curaciones No vienen mal Tienes presencia Mesa Que las 2 Atsu Eizu Tienen evolución completa Y la Tril También tiene evolución completa Por coste 6 Tienes 5 de daño por aquí Y 4 de daño por acá Todo pegando Directamente a la mesa Y al final Si te mueres Tú y tú Te curas Es una parte brutal Y ya Si estás en turno 7 Y tienes delante algo Ya te digo Muchas cosas Que quieres limpiar Solo mata enemigos Eso es muy importante Que en vampirico Recordar que Los grandes limpiadores También te mataban ¿Sabés qué me vas a acordar? Un poco Un poco A la tía anterior La tía de coste 5 Que tenías La tía de coste 5 O la del hombre La de darnes Que te Que jugabas dos cartas Jugabas Tía Y te salía la Y con Evo Y guard Eso Que podías hacer doble tral Podías meter doble tral La que entraba Ah pero es lo mismo Uno en bicho Evoluciona de los dos Y el otro Lo evolucionabas manual El otro lo evolucionaba manual Y metías doble tral Si querías A eso me refiero No es lo mismo Porque me parece Que tías mejor Pero eso Que funciona Más o menos De la misma forma De que puedes meter Doble tral Si quieres O puedes meter el área También con tri Incluso el área El área básica El área básica El doble tral El doble área Está bueno Al final es una nueva Fierta Como muy útil Es como la idea Es muy versátil Es muy versátil Te vas a curar Puedes limpiar Puedes hacer ese doble tral ¿Sabes cuál es el tema Que le veo? ¿Dónde juegas esto? ¿Qué problema? ¿En qué deck? ¿Los huecos De las más actuales? ¿De vampíricos? ¿Dónde? ¿El vampírico De murciélos gigantes? No No hay lugar No hay lugar No se dan en la cara Igual lugar hay Vas a meter esto En el lugar que tenés Para mí no Teniendo Teniendo Divo live Que mete 50.000 De enaria ¿No? Es que El problema era otra Vamos a ir con la sintonía Del stream Esto no mata guinelis Esto no mata guinelis Esto no mata guinelis No, no mata guinelis No, no mata guinelis No, no mata guinelis El meme de esto Si no funciona Contra guinelis Es malo yo No, no sirve Está hablando en serio Bueno En comparación Con el coste 5 Que es la Demonio Está del ojo Padita La otra Incita un nevo Si o si Pero la mayoría del tiempo Casi Usas antes Una vez El sol Subo a oe Nevo La mayoría de las veces Te usas con El 3 daños Un pin al boss Y esta carta Te ayuda Porque en turno 7 No sé Te llena un mes Y quieres jugar A hacer algo Y no morir En ese turno No tenés Una forma De que hacer Esto puede ser Como una oe También la podés Poder en turno 4 Así Si vos flipás Primero O hace turno 4 Te agarrás la oe O te agarrás A las dos Chicas Y si vas Contra a fore Podés jugarla En turno 4 Te agarrás la oe Y tenés Una de las mejores No más Tienes una bestia Tenés la mejor No va a flar Y ahí La solución No sé Ese es el problema Que es una carta Pero para mí No entra en bar Es una carta defensiva El problema Es que ahora Mi vampírico No funciona defensivo Sí Va a Te pego a la cara Todo lo que pueda Me trago a baño Para rematar Lo mejor Se puede usar Una o dos copias Ahí En el actual El noctífago Porque Como el noctífago Ahora cuesta 8 No entres Tenés que ir Un poquito más A la defensiva En algunos momentos Contra ciertos No son tantos Si voy a la cara Te invoco a los A los flauros Y ya está Más o menos Tenés que pensarlo Un poco más A mí La mayoría Me ganaron A ese control No todo A la cara Más que nada Lo que se nota Es la interacción Con la de Esperando Que esa es la que De verdad Te facilita Llegar A tu Cielo Eso sí Cuando A diferencia De tener activado Valnereiki Es muy grande Muy grande Muy grande Dice Casa que en arena Es buena Sí En arena Están buenísimas Bueno Se viene Podemos rajar ya Podemos empezar a rajar Con ganas Podemos ya Empezar Es una carta de control Realmente Casi Es una carta de control No implico control No es así Vamos a rajar Chicos Vamos a rajar Vamos a juntarnos Ahora viene Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Vamos a respirar Y no insultar A Sai Vamos León León de la salvación De la salvación De la perdición ¿De dónde la perdición? ¿De dónde la perdición? 4, 2, 5 4, 2, 5 Vos cállate Te voy a mutear Vos no podés opinar Con esta Me pongo nervioso Ya hablando De la perdición De 4, 2, 5 Que tiene Guard Por las dudas Atajo 1 Agrega un fragmento de león Por las dudas Y devolución Mantiene el guard Y te agrega Devolución Un fragmento de león A tu mano Y le reduce El costa 0 Por las dudas Con volución completa Con volución completa 7 de vidas En no guard Esto Y el atajo El atajo No te olvides ¿Es esto? Una Estiza Broken card Han salvado El león De la salvación ¡Qué bono pines! ¡Qué bono pines! ¿Es esto Cerberos Crosico? Yo soy Mindeclerical Y por eso voy a decir A mí Los leones No me gustan A nadie le gusta A los leones Pero Esta carta Lo único malo Que le hace a los leones Es que es Que va a dejar De ser un mazo Que te puede fabricar Por menos de 20.000 billones Lo único Pero va a ser mejor Que va a ser mejor Que va a ser mejor Evidentemente va a ser mejor Que ahora Te puedes sacar La legendaria A los Jugas en Juana Si yo te juzgo A los guerreros legendarios Esto Y te metes Esta carta Y ya está Si es barato El guerreros legendarios Sigue cantando Pero lo que sí Que te vas a quitar Es la Juana de Arco O sea Se va a ser La que te pone El amuleto Que es una Con una joya negra Esa es mierda Te falta un hueco Un hueco Que ocupar En el mazo de leones Porque todos los demás Estaba lleno De cosas que te ponen A los leones Y esta es la carta Que faltaba Yo decimos Que te coste 4 Es coste 4 No nos olvidemos de eso Que es el mismo turno Que el Lizene Que el heraldo De dimensional Me da mucho cáncer Los leones Pero muchísimo Y me parece Que van a volver A jugarse Y yo como jugador De clerical No me gusta Que tengan que caer Pero tendrán que caer Es que Esta carta Prácticamente Siendo Segundo Te aceleran Los leones Siendo primero En torno a 5 Y si tenés El amuleto De los leones Tienes Juegas el spell De 0 Juegas el spell De 2 Y ya está Vas avanzando Como loco Y sabes lo mejor De jugarlo Con el león El que te genera El Que si tienes Los templos Estos En los amuletos Es Mira Juego un hechizo Y estoy ganando Maná Porque te generan Maná Después de jugar Los hechizos Y te ha costado 0 Voy a generarme Un león Y he ganado Maná Este león Me ha costado Me ha regalado Maná Es lo que me ha costado Turno 2 Templo Turno 3 Dragón Templo Turno 4 Esto Jeje Y sin un Manco Y esto En turno 5 Es un control Porque es un 4-7 Con jugar Y 2-2-2 Casi con Mínimo 1 Y ya si tenés otro Ya la mierda Y así va Sí Y así va Si Continúas Turno 5 Go 3 Lo que sí Lo importante Es que el fragmento De león Que te genera la mano Su coste básico Pasa a costar 0 Pero si eres tanto Te jugalo por aumento Te bajas Y lo pagas 5 Normalmente lo dropeas Enseguida Salvo que Hay una Poca probabilidad De que Estés corto De leones en mano Y te lo quedes Para el aumento Pero creo que Es instaplay Junto con esto Lo que yo sé Va a ser instaplay Porque te gusta Ese momento De llenar mesas Porque ese turno 5 O turno 4 Es importante Vas a ganar Y que se pretende Así mismo Porque tiene un bicho Con 7 de culo Al lado Sí No hay papá León Al lado Y tío Porque esta cosa También es buena Porque puedes hacer Turno 4 De tu turno 5 De este turno 6 El otro Y en turno 7 Juegos vinilis Con los 4-4 Métese Daño O sea No Y para el daño De cero Están Van a 4-20 Y dos vinilis También 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 está El El típico Late game ¿No? Ya tener Nenones activos Los típicos Juegos de El battle storm Normalmente Tirabas Teniendo doble Templo Por 5-1 Te gastabas 5 Recuperas 2 Estás a 7 ¿No? Jugas por 5 Te vas a 2 Recuperas 2 Queda 4 ¿Qué cuesta 4 Este león? Así que podías jugar Doble león de storm Y al guard Cosa de que No te maten O no te maten Los leones Que en realidad Que te maten Los leones Es un poco innecesario Porque si las 6-8 Lo que vas a conseguir Es que Tú ahora juegas El mazo de leones Y Va como lento Gracias a esta carta Pues Va a correr mucho más Va a correr como todo Es que ahora mismo Todo el mundo corre Y el león va a correr Como todo Antes Ahora actualmente El león es Bueno Un mid-range Que va un poquito más lento Que voy a mesa Haciendo los Cuatro hechizos Y ahora va a ser Hago un turno 5 Putísima madre Con un 4-7 Y 2-2-2 Y bueno Después hay 5-7 Y tengo 4-4 ¿Qué turno 7? Locura Locura Y en el turno 7 Juego Guinelliz 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 Ya Todas las mazas Van a llevar Guinelliz Muy bueno León de la perdición Muy bueno Que odio Es Mufasa Sí, Mufasa Ese es Car El hijo de puta Este Este cuando lo juegues Tienes que aparecer ahí El que le ponía voz A Mufasa En el Rey León De fondo Entonces me compro 50 Yo creo que la animación De entrada Va a ser todo oscuro Negro ahí No va a ser blanco Bueno Vamos con Vamos con No sé si coinciden La peor El color de tus pantalones La peor carta De la mini expansión Coinciden El sacerdote de ofensiva Creo que coinciden No No es la mejor Mi prosomo Es mala Comparada con todas las demás Pero no es mala En sí misma Es la peor Es la peor Tiene guard y robar Tiene guard y robar Tiene guard y robar No puede ser mala Mala Vamos a leerla Vamos a leerla Tiene guard Tiene guard Tiene guard La carta de preludio Y de evolución Pierde el guard Pero mata un combatiente Que ya haya atacado Que ya haya atacado Ni siquiera es como El agujero este ¿No? Porque el agujero Es que haya atacado Que haya atacado El turno anterior Es el agujero ¿Verdad? Este que haya atacado Ni siquiera tiene que haber Atado el turno anterior No, el agujero hace lo mismo Que esté evolucionando Tiene el mismo texto O que ya haya atacado Eso es lo que la vuelve mala La carta Esa última cosa Esa puntilla ¿Cuál? Si no fuera por esa puntilla Sería buena ¿Cuál puntilla? ¿Que pierde guardia? ¿Que pierde guardia? Bueno, algo tiene que perder El pobre chico Algo tiene que perder Hay muchas cosas Ya tenemos antecedentes De un monje Que pierde guardia Con su ataque Ah, sí Y yo sin embargo Prefiero El 1-1 Que cuando Antes Antes Lo único bueno Que tiene esta carta Es que Jugando en la siguiente evolución Robas Y tienes un 4-4 Con tal Que al fin y al cabo Te estás ahorrando un maná Porque el robo Cuesta 2 Esta carta La puedes comparar Con Una carta Vieja Que era por 5 1-2-4 Te curaba 3 Y robas una carta Esta diferencia Tiene guardia Y tiene 2 Atacemos Y rosa una carta Bueno En arena En arena En arena Sí En arena Esto en arena Sí Mucho Mucho arena Esta carta es buena En Manzalvain Es buena Más el Todo sí En Manzalvain En el heraldo Se lo uno Ahí sí Ahí sí Esta es la mejor Sí Se lo vamos a ver Y va a ser fuerte Porque Vos jugaste a llaman En Manzalvain Juegas esta carta Siguiente Tú robas una carta Y tenés un 6-6 Con guardia Y te has cargado El bicho Que han tenido que evolucionar Para poder Y va a ser un 8-8 Y va a ser Sí Entonces bueno Es buena carta Pero es la peor En general Porque En los demás Hebel En los demás Hebel No creo que se use En Hebel Siempre nos da Una de Akali Y otra de arena Bueno En realidad Las peorcitas Son las de Las de Portal Que vienen ahora Es verdad Sí Esta es la peor Es verdad Que me había olvidado De vos Me había olvidado De vos Podemos pasarla Podemos pasarla No la quiero ni hablar No De la voz No mentira Leyes de otro mundo 6-6-6 Demonio Tiene de preludio Exilia todas las cartas De Tomaso Y agrega Al mismo Agrega al deck Al mismo Agrega al deck 10 copias De Artefacto Místico 10 de Artefacto Radiante Y 10 de Artefacto Primigenio Para que no sirva Por las dudas Místico Radiante Primigenio Guard Storm Revive Esas son A ver Vamos a hablar Porque es una Para mí es una mierda Pero hay que hablar mucho ¿Por qué piensas Que la carta es mala? Porque Te quita Había por ahí Te quita Te quita Tus cartas Que vos elegiste En el deck Por lo tanto No tenés más Aceleratium No tenés más Robo de Artefactos No tenés más Sanfiras Se llama ¿No? Sanfiras No tenés más Sanfiras Es como pasaba con Satán Antes Tiraba Satán Y no te queda otra carta Que no sea Cartas de Satán En el deck O sea Lo que tenés en mano Son tus otras cartas Vamos a comparar Cartas de Satán Con esto Pero es la verdad Pero es la verdad Al final hace lo mismo En realidad el más débil Era 13-13 Pero bueno 13-13 Robarlo era una mierda Era una mierda No me van a acordar De Tiempos Oscuros Robando 13-13 Yo jugaba Con el amuleto Este de generical Que cuando ha entrado En el 4 de culo o más Se adquiere guardiando Estaba poniendo Todo el tiempo Estaba poniendo Todo el tiempo 13-13 Con guardiando Yo jugaba Seraf Satán Y hay varias historias Bastante graciosas No para mí Y para todo lo demás Con Satán Pero no viene La primera dice la carta Uno va a pensarlo primero Milfortan Ya está Esta carta la uso Al final Cuando me quedas Una carta del mazo Me meto 20-30 cartas más Sí Está para Deus Ex Cuando has brequeado Todo el mazo O Cuando sos anormal Y te robas todo el deck Cuando por alguna razón Del universo Te vas a perder Por mil Perder por Mil Con portal Por alguna razón Llegas hasta ese punto Tenés esto Yo qué sé La única La única cosa Que le veo a esta carta Es Intentar darle Una mini utilidad A otra carta legendaria Que era también muy memética Que era el rinoceronte Tiene una sinergia De verdad Tienes que jugarlo Sí Y además Cuesta ¿Cuánto costaba el minuto? Siete Siete Siete, ¿no? Siete Una carta divertida Divertida Me encanta que las cartas divertidas Son las de Me voy a morir Son las de latir y me muero Esas son las cartas divertidas Las cartas divertidas Son las que te tocan Las que te hacen perder Son divertísimos Veintinueve siete Turnos siete Rotísimo ¿Has creído que hay sentido Que es hacer tu mazo En eso? Como haciendo Quiero un mazo Donde tenga No sé Liria Y es como Bueno, yo creo que Tengo Liria Imagínese Ese magna Le da Con esas treinta cartas En el deck No Porque pega por las Cartas muertas Así que Una otra función Que vería En este mazo Esa es ¿Cuál sería? El cañón de cristal Ahí sí Porque el Artefacto primigenio Al fin y al cabo Es un lastre Robarlo Porque es jugarlo Y perder el turno Entonces con El cañón de cristal Aún le sacarías Un poquito de valor También está el tema De que Esos que te dicen En el mazo De artefacto primigenio Son mierda He robado un artefacto primigenio Yo me imagino Que la juega Empieza Artefacto primigenio Artefacto primigenio Por favor Si me sale Si me sale La voy a jugar Y vas a ver Cómo a mí me va a pasar Y vas a probar Vas a probar Voy a poner Portal Voy a jugar Ligena Y voy a meter Una de Y vas a ver Como me voy a robar Esta 20 veces Y no me voy a robar Ligena Primero eso Y después Que voy a tirar esto Y me voy a empezar Y me voy a empezar A robar Todos los 5 Y lo que me hacen A los artefactos primigenios En mesa Dirás Es que no me los puedo quitar De encima Porque aunque mueran Aparecen al principio De mi turno Y no puedo pegar con ellos Es verdad No puedes apagar con ellos Y me llenan huecos En la mesa Y me llenan huecos Y tu rival Te juego cronos Y empiezas a moviéndote Hostia Lo que yo pienso Con cronos Con cronos Te ayudaría Y todo Lo que yo pienso De esta carta Es que Portal Artefactos Está hecho Para hacer este efecto De meterte 30 Al deck Mientras vas haciendo Otras cosas Tenés Biofabrication Tenés Automatization Tenés Todos los bichos de 2 Que te meten Bichos al deck Entre todo eso Vos haces De este efecto Y con los artefactos Que quieras Se entiende Lo que quiero decir A ver Esta carta Lo que ha hablado Antes de cronos Me ha dado una idea Esto sería como El Contra Espartacus El Contra Espartacus Sería como La mecánica de Espartacus Pero de otra manera En lugar de convertir Que la carta de Shinigami Sea la carta de Ángel Pues voy a hacer Que mi mazo sea El doble de grande Así de gratis Dedico toda la partida A marionetas Por ejemplo Y de repente digo Pues mira Tengo un cronos O he jugado Varios cronos He jugado algún cronos A los juegos de la partida Y tengo marionetas Que tienen poco índole Tienen poca fuerza Por lo tanto No vas a robar mucho Te quedan los remudes Ahí de mano Y lo único que se ha pasado Bueno Existía Este roba sus cartas Y dice Pues mira Tengo 30 cartas Tú júgame cosas Para matarme este 6-6 Y esa cosa Si te queda en la mesa Vas a robar Y yo tengo Un pozo de cartas De aquí a mi lado Que no voy a jugar nada Voy a robar una carta Por turno Y tú te vas a morir Es la única forma En la que veo Eso o el cañón de cristal A mí me han jugado Mil Mil ¿Cómo es esto? Mil blood Me han jugado Mil blood Es que encima No, me acordé Es que encima Vale ser como Deus Ex Mil Blancachón Mil blood Con bichos Con ataque bajo Y ya está Sí, sí Lo único que te centras En jugar a Cronos Y lo demás Es todo Espel de Remuda Geal Y demás Sí Antidragón Y sabes qué En ese momento Juegas con Mahamu Y que te vas a comer 13 cartas Que encima Te lo va a matar Así que a lo mejor Algo así Puedes armar Con esto Y esto Tienes como Bueno, me recupero El más Sí, de repente Te hace Mira Arcus Mira Ahora Arcus Y después Arcus De ahí De tirar Bueno Eso Para mí No se va a usar Seguro que hagas Al borrar Tú le juegas esto En turno 6 Y el otro Hace Arcus En turno 7 Balanza Vamos a la La siguiente Rukina Rukina Jefa de la resistencia 2-2-2 Que es Dice Efecto Liza Pero peor Dice No, perdón Los combatientes De la clase dimensional No pueden ser destruidos Por hechizos ni efectos ¿Qué opinión De esta lisa Mal hecha? Bueno Revivar esta carta Se parece A la otra Una carta anterior Que tenía Imperial Que era la ¿Cómo era? Lesia Lesia Que no puedan Ser destruidos Y no pueden Ser destruidos Y no pueden ser daños Hasta que el lisa Se vaya Bueno Esta solo tiene La parte Esta sola no puede ser destruida Pero si puede ser exiliado Por ejemplo Si, si Exiliado Si puede ser daño Y le tiras una Juana Y le da igual Y pueden sufrir daños Por A.O.E. De daño Que la Juana La Juana No destruyen Exactamente Por eso Se puede morir por A.O.E. Ya está Te tiene una Juana Y jaja Va y ruquina Lo que la veo Es para proteger A los Acefatos Primigenios O Para hacer una versión Como lo que tiene El duelo De cromático De Imperial Para dimensionar O sea A ver La extracción No hay casi El efecto De 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 Lillena La inmune Que tiene Lillena Es molesto ¿Verdad? Es molesto Sí Es molesto Pero en Aria No es la gran cosa ¿Se entiende? Exactamente Es molesto Monotarget Sí O sea Esto para darle inmune A un bicho grande Yo que sé Este es el El super Este El ¿Dónde sale? El Rino Este El Rino 29 7 Le metes Este Claro Porque la has combinado Con la otra Sí, obvio Claro Esto es un todo Bombo-combo Y le metes Este inmune Capaz que sí Molesta Porque le querés Tirar un kill Yo que sé Le querés tirar El 1-1 De Haven Le querés tirar Un Moreae Le querés tirar No sé Cualquier cosa Y no le puedo matar La carro es una mierda Porque no puede darle Ese efecto A Guineri Te voy a echar Te voy a echar Es verdad No puedo usar la Guineri Lo bueno Lo más gracioso es Que tus marionetas No se van a destruir Es verdad Ah, mira Eso es verdad Marionetas Esto tiene valor de algo Hay una Hay un Combatiente Que por 5-3 5-3 Que te da tú Y las púpes Le da más una defensa Y guarda Es verdad Mira Eso sí es interesante Lo de la Marionetas Que no se lo está bien Es lo único interesante Vos podés buildear Mesa Es poca broma Sí, pero solo es de preludio O sea, solo es cuando Juegas a ella ¿Qué? Un turno y después Tiras Ginellis Y luego iría, ¿no? Y después Tiras Ginellis Juegas todas las púpes Juegas esta Y tienes ahí el muro De las púpes Y haces Ginellis Y haces Ginellis Así de turno ¿Viste? Te me haces el papel Blum Te me haces Ginellis ¿Viste? No, no, no Tiene la utilidad Que tiene A ver Poca broma Lo de Ginellis Lo bueno A ver si se la puede buscar A la carta Llenar mesa por 2 maná Llenar mesa por 2 maná Está ahí Creo que era Turnos 5 Este 5 Silver Deporta Sí, creo que sé Cual es el que hablás Es un 4-5 Que de hecho es básico, ¿no? Creo que es básico No acuerdo No sé cuál te referís Ah, soldado de automata Agrega una maleta a tu mano Todas las maletas que estén en tu mano Tienen más 0, más 1 Y poder de guardia Esa carta Más esto A lo mejor Ahí tenés los 1 o 2 De gratis Con guardia Literalmente de gratis Porque cuestan 0 Se cuestan 0 Diga sin mal No es mala idea, ¿no? No es mala idea Poca broma Lo que veo es el tema ese De que como ella cuesta 2 Y al respecto se activa siempre Que ella sea jugada No tienes un requisito De turno Ni edad por el estilo Te habilita muchas cosas Y como el efecto Perdura Hasta que el bicho Se ha destruido Perdura siempre El bicho El bicho al que reciben La habilidad De esta Lo adquiere como Una habilidad propia Y de última Que te van a matar Las puppets Con un área Te gastaron un área En puppets De arriba Por una carta Por una carta Que es rugina Te gasto un área Esta carta Hace que Galmineos Pierdan mucho potencia Contradimensionales O sea ¿Eso será hoy? Bueno PDK Serenque No pero eso Eso le afecta Eso le afecta Eso sí sirve Es que eso sí sirve Porque es daño El daño Si nos mata No puede ser destruido Destruido target O yo que sé Temis El Temis de 6 El Temis de 6 Lo resiste El Temis de 8 No Y Juanán tampoco Igual también Eso es lo importante Porque las puppets Se destruyen Antes que Temco Tive su O sea Al final del turno Antes que Antes que se Activa la habilidad De Temco Entonces Esto hace que Tanquees daño A lo mejor Bueno Te sirve para resistir Temco Lo que sé Con qué cosa Bueno A lo mejor Que No es poca broma No se me había ocurrido La sinergia con las puppets Pero capaz que se ve algo Con eso Lo que pasa es que No tiene tanto buffo En área Portal no tiene Mucho buffo en área Para que aproveches Ese Dejarlos vivos Y tirarlos Capaz que funciona Como los Como los Snowman Como los Muñecos de nieve Que tiran las peles de tres Y después tiran Y la alice Algo funciona A lo mejor Sacan algo así Pues quizá En un mazo de alice Viene con marionetas Defensivo Tenga su utilidad O a lo mejor Al futuro Le sacan Por ejemplo Una alice Para portal Que más o menos Más o menos Las puppets No sé Bueno No sé qué asiste Se llama Noah Bueno Noah Da más o menos Y cuesta 10 No Bueno La última carta La última carta ¿No? La última sí Porque la siguiente Ya desdía Si salía desdía de acá Lirial Que mínimo Es interesante Lirial Esperá Acá dicen ¿Qué? Con los ocho puppets Más esta Y badkata Badkata Verdad Badkata también existe Uff No eso suena bien Haces tres puppets Tres puppets Esta y badkata Bueno Al revés Bueno da igual Porque badkata no se ve afectado Así que No sé Está bien No está mal O sea que eso No pegan en el mismo turno Bueno tienen rush No pegan a la cara Podés pegar Te lo digan algo Claro Ahí está Bueno Liria Liria 4-3-3 Que tiene aumento 7 Hasta el final del turno Del oponente Todos los aliados Incluido tu líder No pueden recibir daño Infligido por hechizos Ni efectos Y devolución Hace 2 puntos de daño A un enemigo Ese efecto de aumento 7 No sé hasta qué punto Sea muy bueno O indiferente Porque los inmunes en área Son muy buenos Lisa La primera Fue la pionera En este inmune Y en la mejor hasta ahora Por 2 el inmune Después vino Magnus Que metía la Por 4 Saliendo de Chromatic Una 3-4 Que metía el inmune Luego La ¿Cómo se llama esta tipa? Charlotte Que Lo mismo hacía por Evo Y ahora viene esta Que incluye a tu héroe Que incluye a tu héroe Eso es lo más interesante de todo Incluye a tu héroe Eso es lo mejor Porque Te salva Te salva de un quimerazo a la cara Estamos hablando de que Protege tu mesa O de un murcielagazo O cualquier cosa más Te juegas esto de una quimera Y jeje Jeje Esto es bueno Porque juegas Esta carta Te das un turno Te das un turno De No sé Contra el hechizo De este De Manaria Luego si te turno Te juegas al Alumen De De Shadow Te salas otro turno más Y así El trolear Manaria Se llama esto ¿Sabes lo que es buena Lo que es buena esta carta? Por ejemplo Te protege toda la mesa Dudo que te dejen Es la única forma de ganarle A quimera Teniendo mejas Contra el El amuleto De negro De Elysia Contra la Elysia Buenísimo O guardado también Para que protejan más cosas La humilla Pero muy vilmente Y ella también se protege Entonces Eso mismo Ya te facilita Que este dicho Vale Ya estás un turno por completo Pero te queda un bicho 3-3 en la mesa Si no nos ha evolucionado Y encima Si lo evolucionas Infliges dos puntos de daño A donde tú quieras Que ganas estadísticas completas Y haces dos puntos de daño Que eso es brutal O sea Como combatiente Normal Es un combatiente muy bueno Porque vale Es un 3-3 Por coste 4 Vale Pero es que evolucionando Ganas estadísticas completas Y haces dos de daño Donde tú quieras Yo creo que el asunto De Lirial Va a ser Que se asore siempre En turno 4 Si es uno segundo Con Evo O turno 5 con Evo Porque Era el asunto De la otra Liria Era un 2-2 Que hacía lo mismo de Evo Pero jugaba con un punto de daño Y ganaba por el Dicen que Si tenés algo en mesa Si tenés algo en mesa Que proteger Ya estaba ganando Si no la proteges No ganás No vas a ganar Con golpear un turno O sea Si tenés cuatro feiris Cuatro feiris de mierda Si vos no las proteges Se te van a ir a la mierda Al próximo turno Claro Si tenés cuatro feiris de mierda O sea Lisa Lisa Costaba dos Si Genial Gracias a Dios No existe más Aunque la quiera mucho Te hacía este efecto Y Es rotísimo No podés hacer nada No podés hacer nada Tienes que ser single target Que Se han de matar Y estamos hablando Del caso anterior A lo que es No me acuerdo el nombre Rukina El caso anterior Es el caso anterior Es como Hay muchas áreas Estaba diciendo Porque Rukina No era tan buena Porque no hay muchas áreas Y ya les lo he puesto Es muy buena Porque No hay muchas Cosas que maten O sea Estamos hablando de Single target De matar Como puede ser La spell De De Filén No sé Las buenas buenas Se han ido a El límite Sería Lanza de la muerte Y cosas así Tiene que proteger Un par de bichos Nada más Dos bichos Dos bichos Proteger a los bichos A ver Está muy bien Porque te protege De la área O te protege De la OTK Estamos hablando de Vamos a ignorar Vamos a ignorar La cara Que ya sabemos Que me era bonito La mesa Proteger la mesa Quizás eso es caro Sí Sí es caro Cuesta 7 Para un 3D Pero Yo qué sé Para mí lo vale A lo mejor Mirá Pues así además Porque Podés jugar Podés jugar No sé Si estás tu jugada Luego jugaste Al hombre hoja Luego jugaste Otro hombre hoja Luego jugaste A esta Y es como No van a morir nunca Te protege Guilelis No te protege Guilelis No 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 ¿Cómo que no? Se protege Guilelis Con un PDK Se va a beber Un PDK Quizás es un poco caro Para el PDK Lo que sé Vamos a revisar Clase por clase Forest Tiene el Diffman Que por 5 Hace esto ¿No? Hace eso Y Buffa Sí Y Buffa Que bueno Eso es muy bonito Es lo más importante Quizás no lo necesito Por eso Porque tiene Diffman Siguiente Word Probablemente No la utilice Porque tiene Mag Siguiente Rune Siguiente Rune No lo necesito Probablemente Si no lleva mesa No lo necesito ¿Qué más? Dragun Dragun PDK Puede ser PDK Puede ser PDK es la única Puede ser La siguiente es Ay ya me perdó Me pierdo Cuando llevo a la mitad Para adelante me pierdo No me acuerdo En las clases Soy una mierda Acabo de darme cuenta Una cosa Acá Chao Con Lirial Con Lirial Si la juegas Por coste 7 Y Ay mierda Como era Ah F Soy 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 No había una mecánica Con la que Podrías llegar a jugarla En el invitado Tú puedes llegar a bajarle El coste suficiente A Soy Para poder jugar Esta carta Y a Soy En el mismo Y para qué Quieres jugar a Soy Si Total El efecto Ya te lo está dando Liria Le inmune la cara ¿Entendés? Puedes jugar Una Sida Haka En vez de Soy No, pero me refiero En el invitado Tú si le bajas En coste a Soy Suficiente Puedes llegar a jugarla Por un coste En el cual Puedas meter a esta Y el mismo turno A la otra Te quedarías con toda la vida Soy Y te prohibiría Que sufrieras daño Igual que ella Pero también No te bajaría La vida A uno Pero puedes tirar Hacia Haka En vez de Soy ¿Se entiende? Que no tiene por qué Ser Soy Que es genial Puedes tirar Un Storm Gratis Digamos Sin que te haga El punish Del daño de la cara Pero que No sé Bárbaro Pero no le ven La gran utilidad ¿Se entiende? No comes daño No comes daño De efecto Por ejemplo Calmineus También estaría muy bien Esto Porque Hasta el final De turno Del oponente Los aliados Y el líder 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 Podría sufrir El daño Ese Y no haber Muerto No haber Sufrido El daño Así Muchos combatientes Ahora con la mecánica Hace se daño Aunque se hace daño De efecto Pero estamos hablando Como todo Lo que hemos dicho Antes Hablar de mecánicas Que son defensivas También podría El problema ese No puedes Farrar todo O sea Todo es Farrarte De todo el efecto De Si vos Puedes tu mesa ¿No? Después Puedes tirar A esta chica Te protege De todo el efecto De gun news Y Bueno Pero Si vos querés jugar En galmeos No podés Pujar ambas El mismo turno Porque Una Tendrías que Estás ya en mesa Y si ya está en mesa Ya está ganando Prácticamente Si si Viva la Galmeo Yo creo que la carta Se va a usar Para los más Midrange Que le falta Ese coste 4 Ofensivo Porque son dos daños Y dos daños Tanto al cara Como dicho La evolución Es bastante interesante Y la evolución Es lo que le da Interés Además que gane Es pureza Lo mejor de la carta Es la evolución Sin duda Si Son dos de daño Dirigible Cuando tú quieras Y eso La otra habilidad Interesante Pero la evolución Siempre es buena O sea Pues Pienso que estás haciendo Como si ganara Más 4 El ataque Solo que Dos de ellos Los haces efectivos Otra cosa Esto para Macell Si No Se te ha cortado Y no escucho nada Esto para Macell Para Macell Listas de Macell Si Se va a llevar Porque los coste 4 De Iman Bane En general No tiene muchos Bueno Si no recuerdo El coste 4 Es muy bajo Combatiente Pero a mí me fijo A ver No La mayoría De los coste 4 Son basura También hay que pensar En qué se irá De turno 4 De la mayoría De los mazos Para dentro de un mes Yo creo que ahí También se verá Muchísimo partido De esta carta Se va Castor Pdk Lorea La dancera De rune Esta La que hace Ego a 3 años La daca Estrella Medusa Ceres Se va También No No había tantos En Starforce No había tantos Con 3 4 Ahora que veo No No Mucho No La 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 Medusa La reina del Crefúsculo Y Ariana Eso solo Y no había tanto Bueno Eso sí Yo creo que lo mejor Es eso El Evo Ya está Evo Face Y para adelante Evo Face Mata un War Y sigo Atacando con el mar Bueno Esto es lo último ya ¿No? O sea ¿Qué os parece La nueva expansión? Vamos a estar Comentando ¿Va a cambiar A el mes? Smork Smork A ver Siempre cambia Con la mini expansión Por desgracia Para mí Por desgracia Para mí Cambia Porque yo dije Que las mini expansiones Me iban a cambiar Una mierda Hasta que vi El nivel de las cartas Hasta que vi El nivel de las cartas Y dije Ah sí Así Esto va a ser Que un mazo Tier menos 44 Vaya Tier 1 Tier 2 Ya es por sí Mazos claros Que van a cambiar Leones Reciben un bufo Directo Sin mucha vuelta PDK PDK También Mazamune Y Manaria Grea Y bueno Y los foros A mesa Reciben a estas dos señoritas Y los foros Que son 2 midrange Estas dos señoritas Y tal Dragón Darte Mazamune Que va a ganar un poquito Por estar En el tema De que te va a habilitar Hacer mazos Más combo Bueno Después Vlog Que lo que es Vengan Tiene un doctor nuevo Que a lo mejor Algo sale Portal Nada Portal Ineliz Bueno Shadow Que ahora tiene Forma de haceroteca Con Ineliz Ahora Ahora Antes de hacer 15 años Ahora Antes de hacer Tanto Es gracioso El Bueno El Renimpactor Tiene una carta más Eso es Pobrecito Renimente ahora Renimente ahora Tiene La boleta Del dragón Para terminar Decir que Cuando salga El parche Viene la Nueva historia La de Yuwan La de Yuwan La de Ruwan Que va a traer Bueno Más rupias Más cositas Más emblemas Más mierda Y Que a lo mejor Como el anterior Trae un pack legendario O como misión De tiempo limitado Esa cosa que pusieron Como consejo De los cuatro Llegamos a una conclusión De Como consejo No lo abran Hasta la próxima expansión ¿Ah? Porque Después de salir Si te sale la legendaria De Starforce La paredes ¿Qué puede ser Una carta De lo que es Starforce Legends Que el regla Starforce Legends Totalmente Algunas son buenas Y todo eso Pero Vamos a lanzar a su O vas a ir limitado O vas a perder Bastante potencia De que te hagan Cosas útiles Que vayan a venir Sobre todo Con una expansión Que se ve que Vas a tener que revitalizar Mecánicas antiguas Y entonces van a salir Cosas bajas de tochas Así que yo considero Que guardar Si no es lo más Rental Pero me lo guardo Me lo guardo Hasta el infinito Lo guardas ahí No lo toques No lo toques Nunca No para la próxima Yo creo que la próxima Tengo una legendaria Dentro Tienes la fuerza de voluntad Para no abrirme No Entonces Aguántate un mes Aunque sea Porque va a venir La nueva expansión Y así te evitas Porque alguna carta Legendaria Que se va a perder Porque estos sobres No son temáticos De una temporada Son de las cinco últimas Así que te puede tocar Cualquier cosa En un sobre Te puede tocar Una carta durada De la primera expansión Que se va a ir Otra de la última Que ha tocado O sea Hacerlo un poquito Con un cabeza En sentido Y bueno Ah también Los packs Ahora que se viene La oferta De Si te compras Cristales Que van a dar Tres para el legendario Eso también Guardatelo Sí La misma Guardatelo Para que en el próximo mes Pero me guardo el dinero O las packs Quiero saber cuánto cuesta Todos El dinero No sé cuánto costará La verdad ¿Cuántos cristales eran? 1200 Son muchos Son muchos Así que no creo que salga barato ¿Cuántos de los hasta tres compras? 10 Más de 10 15 15 15 No, no, no Dale 20 Dale 20 Entonces capaz que le ponen a 10 No sé 10, 15 10, 15 Yo diría 10, 15 Le ponen a 10 Le ponen a 10 Me compro 3 Le ponen a 15 Y te compras 2 Ok Yo sé Yo 10 10 pagaría Por 1200 Y tres packs Le ponen a 10 15 también Ya más No me gustaría Más Salido de una Ahora yo tengo Yo estoy 2 céntimos Más cerca de De Yo soy legendario De De Bueno Bueno Al azar Y van a ser derrotación Pero Solo Lo recomendado Todo lo que están pensando A jugar Y son esos que le gusta Meter plata Diciendo Ay este juego Ponte Google Ahí tienen la oferta Desaprovechen La gente que dice que es Pay to win Yo no sé Con qué pegarle Yo digo Si una normal Si una normal Como yo Si una normal Como yo Con las colecciones No hay otra forma Puede tener una colección Decente ¿Puede tener una colección decente? ¿Qué? ¿Qué? Si una normal Como yo Que se creó A Aria 9 veces Porque la he Se creó 50 veces Puede tener Y me salió Como Casi 10 veces en más O sea Me salió un montón Aria ¿Y siguen teniendo Pasos metas? ¿Cómo alguien Vas a entrar ahí Y quejarte Este culpito? No 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 Estás loco Ya hice No sé 8 meses Qué paja El tema es que no me pueda poner otra cuenta en la PC Si pudiera capaz me lo planteo A lo mejor creo que podés Creo que podés Y probé en emulador Probé en emulador y me va a molestos Yo no la haría por una razón Porque me dejó de las estadísticas de la empresa Es muy feo Voy a morfear ¿Sabes qué? Me voy a hacer Me voy a hacer Me hago el Road to beginner ¿Veguiner? Se sale en 3,5 Lo que no creo que la empresa quiera Es que la gente Es que se da a veces un buceo Se cuenta Guau Ni que no hubieran 800 en mod Creo que podés hacer O sea Lo de reemplazar la cuenta de Steam Que te metes O sea Pero que tú estás en el programa Sobre Pará, pará, pará Que me dan sobre Ah, mirá Me dan sobre La vez que hice 50 horas De 50 horas de stream No me dieron uno Uno me dieron A lo mejor eso Te puede ayudar A conseguir más vibra Si como Este chico está jugando Ah, me van a decir Uy, estoy murfeando Porque no sabe jugar ¿Cómo? Le gané a Krums ¿A qué le importa? ¿A qué le importa? Voy a poner ahí En el currículum Le gané a Krums Yo me enfrentaba a Kamaru Unas cuantas veces Kamaru le gané el otro día En el stream Era una privada Me dijo ¿Me ayudó a una privada? Sí, le gané Como una normal No me olvidé Me olvidé Le gané Fue como Tenía que ganar yo Ah, verdad Es verdad Me había olvidado Tráiger de mierda Tráiger de mierda Bueno Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Tengo ya el hosteito En lugar de pedir Que yo No me gusta Pagarle un micrófono A Asai Un micrófono Y unas paredes anecoicas Hacer posible Hacer posible Y unas paredes Y unos cartones de huevo ¿Nos cartones de huevo? Mira Deja la ropa dispersa Por la habitación Y te amorce Cualgo en los amigos Me pongo a colgar La ropa ahí Así es Así es siempre Nipper Te va muy bien Y un asunto más Por Asai Tienen que dar Unas baterías Unas pilas Mirá ¿Qué es esto? El teclado gamer Mirá esto El teclado gamer Mirálo por el letrín El teclado gamer Ahí Dios mío Este tiene para controlar El coso ese El que vaya más rápido Más lento Por favor Con este tiro Tiene los botones Los botones acostados Para la ulti Tiene todo Tiene todo Tiene todo ahí Tiene ahí Para la granada Dios mío Última generación Inalámbrico Están enseñando Su hardware Y no le están pagando Por el patrocino Que están haciendo Patrocina Marca china Patrocina A ver ¿Qué dice acá? Optical mouse Optical mouse Tested Ah, mirá Ya está más testeado Que showers To complete With FSC Standards For home Or office Sí, no for Acá Ah, creí que decía SB, no Es 5 voltios Ah Routing Routing 5 voltios Igual 100 Ma Mini amper ¿No? Mini amper ¿Qué será? Los auriculares No, estos son buenos Sony Sony de Playstation Son buenísimos Una mierda Bueno Los de Routing Son mejores Y con esta hago stream Y tengo los clips más vistos Tengo ahora ¿Cuántos viewers tengo? Tengo la enorme cantidad de 18 espectadores Wow, qué impresionante Ni que estuviéramos Ni perdió A ver ¿Cuántos estamos ahora mismo en Discord? 500 Es que no les Es porque están ustedes Me bajan el ratio Ustedes Me espantan gente Quédate quieto Bajan el ratio Es como ¿Cuántas horas tuvieron? ¿Cuántas horas tuvimos que hablar? ¿Cuántas? Tres horas Vamos tres horas Tres horas Yo dije Va a durar una horita Tres horas No Con ustedes No hago la expansión grande Con la expansión grande No, no Con ustedes Un streaming Hablando de cartas No va a durar Con ustedes No hago la grande Ah, toca en el canal de Shory Yo le digo Shory Cuando vaya tres horitas Yo le digo Shory, me voy Vamos por Forest Ahí, estamos terminando Forest Yo puedo estar hablando de una carta A Marti Está por llegar Marti Está por llegar Marti El laburo Estás hablando de boludeces De cartas ¿Monas chinas? ¿Cómo dicen las chicas? ¿Monas chinas? ¿Monas chinas? ¿Qué? No sé La gente que no sabe Lo que es el anime ¿Monas chinas? Ay Dios Bueno Ya Cerramos chicas Ya terminamos el trabajo Sí, güey Yo a las seis Me tengo que estar levantando Sí Yo ahora No sé Qué voy a hacer Tendría que jugar Al Pocket SG Porque me quedé una hora Para hacer los Reilly El mantenimiento Dentro de una horita No, ya está creo ¿A las ocho O a las nueve? A las nueve No Yo ya activará A la bando A la mía Esperá Yo te digo Dentro de Dentro de muy poco Se va a activar Que Sorce me mandó mensajes Al Discord y no me di cuenta Creo que es a las 3, 4 De la madrugada Para España Dentro de 3 horas ¿3 horas queda? Tengo Call Countdown Sobre en el Estoy que ya sabéis Rompen las cartas Tres horitas Tres horas Yo ya he roto todas Rompan todas Tienen 3 horas Tres horas Me rompen la hora Ya tengo a quien mandarle host Está Gengur Está Gengur Estremeando Mándale saludos a Gengur Que nos vemos Mañana Porque mañana sale la expansión Y tengo que abrir packs Y me tiene que salir Lisa No sé si hacer De abrir packs Porque no pienso jugar Mañana No pienso jugar Así que no lo veo Eso Que nos vemos A ver que dice El Gengur